Hasta ahora hemos aprendido a hacer con Lightroom cosas absolutamente increíbles y si te incorporas a esta serie de tutoriales en este vídeo concreto te invito a que veas muchos otros tutoriales que ya tenemos publicados, que ya tenemos hechos en los cuales hemos hecho cosas increíbles, por ejemplo una fotografía que está llena de manchas y está completamente destrozada la hemos limpiado y la hemos dejado perfecta para aquellas fotografías que se han tomado con una cámara que tiene defectos de lente que el sensor le está fallando, porque por ejemplo si han ensuciado con motas de polvo podemos corregir eso, una lente que le ha salpicado barro que le ha salpicado una motita de lo que sea, ¡pom! podemos corregirlo múltiples manchas en un sensor por polvo, múltiples manchas en una lente por polvo podemos corregirlo, un avión que pasa por el horizonte o tres o cuatro aviones que nos están estropeando esa puesta de sol podemos corregirlo y dejar una foto sin rastro de aviones una foto que no te queda bien encuadrada porque te has torcido por detrás y el edificio te sale doblado, ¡podemos corregirlo! un parasol que le has puesto a la cámara y te está creando una viñeta te está creando esos círculos rojos alrededor, ¡podemos corregirlo! imágenes que tienen mal color, ¡podemos corregirlas! y podemos hacer muchísimas cosas, incluso una foto tomada con un móvil barato y malo voy a repetirlo, ¡barato y malo! podemos convertirlo en una foto muy buena que puedes publicar en redes sociales y que puede ser increíble y por supuesto si tienes ya medios de calidad, si tienes una cámara reflex podemos llevar una foto normal a una foto que gane un concurso de fotografía con Lightroom se pueden hacer cosas impresionantes, ¡absolutamente impresionantes! y una de las cosas que nosotros podemos hacer con Lightroom es la utilización de filtros degradados filtros degradados y máscaras que es algo muy interesante de ver y lo vamos a ver ahora mismo yo tengo por ejemplo aquí una colección ya creada que le llamo Cielos Pálidos voy a entrar en ella, voy a hacer clic aquí y en esta colección que yo ya tengo creada, no sé si os ha pasado algunas veces que bueno, vais con vuestra cámara y estéis tomando paisajes de invierno sobre todo para aquella gente que le gusta el esquí, que le gusta hacer sus vacaciones de invierno vacaciones en la montaña y cuando tenemos zonas nevadas o zonas a lo mejor muy frías o algunas veces no hace falta que sean zonas nevadas sino estos días así tontones, estos días así tontos que tenemos como una iluminación extraña ¿verdad? y como un poco de calima y como una especie de neblina de fondo y tenemos esa luz blanquecina también pasa mucha gente que le gusta el montañismo y a lo mejor van subiendo por una montaña hay como una especie de neblina, de nebulosa y el cielo no se ve un azul, cielo intenso no se ve un cielo intenso azul, se ve como una especie de cielo apagado, un cielo que no queda bonito bien, todas esas cosas se pueden corregir en Lightroom y Lightroom nos permite trabajar con fotografías por ejemplo, voy a hacer doble clic en esta fijaos que esta fotografía está bien pero el cielo es una especie de atardecer por las condiciones de iluminación que tiene esta foto el cielo como que no ha quedado muy bien ¿verdad? si avanzo, podéis ir avanzando por ejemplo por el carrete fotográfico que está aquí abajo ¿vale? podéis ir avanzando con la rueda del ratón si haces clic en una foto y le das a la rueda del ratón hacia delante o hacia detrás aquí delante, podemos ir pasando por diferentes fotografías hay cielos que bueno, estos cielos son azules pero algunos son mejorables este cielo por ejemplo, sin ir más lejos, es mejorable en fin, hay fotografías que pueden ser mejoradas este cielo también puede ser mejorable ¿verdad? este cielo también puede ser mejorable, este paisaje de invierno también en fin, hay posibilidad de mejorar los cielos que están muy apagados y una, como digo cielos también me puedo referir a mejorar también determinadas partes de una fotografía es decir, esto que yo te explico ahora no es solo para cielos es que se utiliza mucho para cielos pero también se puede utilizar para más cosas por ejemplo, un edificio que te queda demasiado pálido a lo mejor tenemos el caso contrario un cielo muy intenso y resulta que el edificio queda un poco pálido podemos resaltar esa zona del edificio podemos resaltar partes concretas ¿vale? vamos a trabajar por ejemplo con los cielos que es un caso muy típico y cuando nos vamos al módulo revelado aquí en el módulo revelado tenemos dos herramientas, ya estuvimos viendo lo que era la superposición de recorte estuvimos viendo lo que era la eliminación de manchas y clonados hemos hecho también corrección de ojos rojos y tenemos una herramienta que es el filtro graduado tenemos dos tipos de filtro graduado yo voy a trabajar ahora mismo con el filtro graduado rectangular que es este de aquí luego querré trabajar con el filtro radial para explicaros el filtro radial es aplicar un filtro graduado y con forma radial, con forma redonda ¿para qué se suele utilizar? para caras para caras o por ejemplo para objetos que son más bien redondos para zonas que son más bien rectangulares como edificios o como por ejemplo son cielos o partes de las fotografías rectangulares lo que solemos utilizar es normalmente el filtro graduado ¿y el filtro graduado qué es lo que hace? lo que hace el filtro graduado es aplicar una máscara una máscara es como cuando te vas a una fiesta de disfraces y te compras una máscara para ponértela en la cara debajo está tu cara por encima está la máscara luego es algo que estás poniendo por encima pues máscara significa algo que ponemos por encima que enmascara la fotografía la fotografía está detrás y ese algo que ponemos por encima mejora la foto la cambia de alguna manera le aplica más tinte, le aplica más color en fin, le aplica algunas cosas vamos a ver cómo podemos trabajar con la máscara rectangular yo voy a hacer clic aquí en el filtro graduado ¿y qué ha pasado? lo primero es que se me han cambiado cosas aquí voy a volver voy a salir de aquí si yo hago clic otra vez lo voy a apagar vamos a verlo fijaos que yo estoy en el módulo de básicos aquí estoy en el módulo de revelado panel de básicos luego tengo lo que es la curva de tonos luego tengo lo que es el panel de saturación de tono, saturación, luminancia también puedo trabajar aquí con blanco y negro y esto lo estuvimos viendo el panel de división de tonos el panel de detalle todo esto ya lo hemos estado viendo anteriormente ¿vale? y hay más paneles abajo también hay de calibración de cámara que ya hablaremos de esto cuando trabajemos con archivo RAW ¿vale? y tenemos todo esto ¿eh? muy bien voy a hacer clic aquí pum algo pasa el panel de básicos pasa para abajo ¿veis? es que no quiero que os confundáis con esto de aquí de temperatura, matiz, exposición, contraste luces, altas sombras con esto de aquí ¿verdad? de exposición, contraste, luces, altas sombras no, no quiero que os confundáis porque si os dais cuenta cuando yo aplico cuando yo hago clic aquí en filtro graduado pum algo nuevo me sale y esto nuevo que me sale es esto de aquí y nada tiene que ver con básicos aunque tenga temperatura y matiz vemos en básicos que también tenemos temperatura y matiz exposición y contraste vemos en básicos que tenemos exposición y contraste y altas luces, sombras, claridad, saturación vemos en básicos que también tenemos altas luces, sombras, blancos intensidad y saturación y también tenemos claridad etcétera bien ¿por qué las opciones de aquí del filtro degradado son tan parecidas a las que nosotros tenemos aquí en básicos? bueno pues digamos que los ajustes que nosotros podemos hacer en básicos y algunos más son los que vamos a hacer en el filtro degradado entonces me diréis bueno y qué diferencia hay entre esto y esto que entre lo de básicos y lo del filtro degradado pues muy fácil la diferencia es que los ajustes que tú apliques al filtro degradado se van a aplicar a la extensión es decir a la zona en la cual tú aplicas ese filtro mientras que en el panel de básicos los ajustes se van a aplicar a toda la fotografía ¿vale? así simple así simple eso es lo que es por tanto tú extiendes una máscara le pones una máscara a la fotografía como si vas a una fiesta de disfraces y te pones una máscara en tu cara pero hay diferentes tipos de máscara puedes comprarte una máscara muy grande que te cubra la cara y parte de la garganta puedes comprarte una máscara que solamente te cubra los ojos puedes comprarte una máscara que te cubra los ojos y la nariz hay muchos tipos de máscara bueno pues tú aquí te puedes crear una máscara muy grande que ocupe toda la fotografía o que ocupe solamente la mitad de la fotografía o un trocito de la fotografía Y por tanto, los ajustes que nosotros hagamos se harán aquí, ¿vale? Por tanto, nosotros podemos ya, aquí, y esta parte es una cosa un poquito confusa Porque aquí nosotros tenemos nuevo, editar y pincel, ¿vale? Bien ¿Qué pasa aquí? Bueno, fijaos Cuando nosotros, esto es un poquito confuso, y además es una tontería desde mi punto de vista En fin, porque lo que va a pasar aquí es que tú de nuevo vas a poder configurar una serie de ajustes Que nosotros vamos a querer hacer a la imagen, ¿vale? Luego aquí los vas a poder editar y luego aquí en pincel vas a poder borrar o añadir zonas en las cuales tú quieres meter el ajuste Y zonas en las cuales tú quieres borrar el ajuste Bien, parece un poquillo complicado, vamos a ir trabajando bien con las máscaras Lo vamos a ir viendo poco a poco, que trabajando es como mejor saber las cosas Úsalo y serás maestro, dice Reflan, ¿no? Bueno, pues igual, vale Vamos a crearnos una máscara Lo primero, para perderle el miedo a esto, es vamos a crearnos una máscara, un filtro graduado ¿Vale? Que es una máscara Vamos a creárnoslo Y no vamos a tocar nada, no vamos a hacer aquí ningún ajuste, ni nada de nada Aquí podemos tener un efecto a medida, podemos seleccionar efectos concretos Podemos, por ejemplo, hacer un efecto de temperatura, un efecto de matiz, de exposición, de contraste Si yo, por ejemplo, hago clic en contraste, automáticamente veis que él ha tocado ya un poquito el contraste Si yo quiero un efecto de matiz, automáticamente veis que ha tocado un 25% el matiz Si yo quiero, puedo tener un efecto, por ejemplo, de mejora de liris o de blanqueamiento de dientes Él entonces ha bajado la saturación y ha mejorado un poquito la exposición En fin, tiene ya una serie de efectos guardados Y luego, podemos guardar ajustes actuales como un nuevo ajuste preestablecido Podemos, por ejemplo, tener un ajuste que sea, por ejemplo, cielos intensos Por ejemplo, podríamos hacerlo, ¿vale? Vamos a aprenderlo todo, poquito a poquito Bien, de momento yo esto lo que voy a hacer es dejarlo en temperatura Si yo le doy a temperatura, podría añadirle temperatura a la imagen, ¿vale? O podría restaurar los ajustes preestablecidos Si yo le doy a restaurar, automáticamente me va a quedar a medida Pero si me queda así, si me queda cambiado Si hago doble clic aquí, esto se me va a poner a cero, ¿vale? Yo puedo seleccionar otra cosa, por ejemplo, sombras Me ha tocado la sombra Si yo pulso la tecla Alt Recordad, cuando dejáis pulsada la tecla Alt del teclado ¿Qué pasa? Efecto, aquí pone restaurar Si yo hago clic aquí, pulso la tecla Alt y esto se me cambia a restaurar Hago clic aquí y automáticamente todo queda restaurado, ¿vale? La tecla Alt es vuestro amigo Es vuestra querida amiga Para poder restaurar valores, ¿vale? Bien, entendido esto Yo, cuando ya he seleccionado el filtro graduado Ni puedo hacer clic en editar Clic, clic, no pasa nada Ni puedo hacer clic en pincel Clic, clic Esto está deshabilitado Entonces, yo voy a extender un filtro Al cual se van a aplicar una serie de ajustes Los que yo configure aquí De momento los voy a dejar todos a cero No voy a hacer nada Simplemente voy a extender el filtro, ¿vale? Y para extender el filtro Voy a hacer clic en la parte que yo quiero A partir de la cual se aplique el filtro Por ejemplo, desde aquí arriba Voy a hacer clic con el botón izquierdo de ratón No lo suelto Y me voy moviendo hacia abajo Y el filtro se va extendiendo Voy a dejarlo aquí A esta zona de aquí O no Un poquito aquí arriba ¿Vale? Porque mi intención va a ser Configurar unos cielos intensos Y mi deseo Mi deseo es Poder configurar la intensidad del cielo Voy a hacer unos cambios Fijaos que cuando yo arrastro Yo puedo moverme Hacia un lado Porque puedo hacer que el filtro Venga como una persiana Desde allí para acá O puedo hacer que el filtro Venga como una persiana Desde allí Desde esta zona de aquí Para acá Entonces Se estaría extendiendo Pues como una persiana ¿Veis? Pero si vosotros no queréis Hacerlo así O lo queréis poner recto Y veis que no os queda muy bien Que os queda como un poquito toblado Simplemente pulsáis la tecla mayúsculas Del teclado La dejáis pulsada ¡Plaf! Y se os pone recto ¿Veis? Se os pone recto La tecla mayúsculas Lo deja recto Yo Para este ejemplo Lo voy a dejar recto ¿Vale? Y ahora Cuando ya lo tenga a la altura deseada Lo voy a dejar por aquí Voy a soltar el botón Voy a soltar la tecla Voy a mantener la tecla mayúsculas pulsada Porque si no Se me estaría moviendo Y ahora voy a soltar el botón izquierdo del ratón Bien El filtro ya se ha aplicado ¿Pero qué pasa? Que ahora salto a editar Ahora salto a editar Esto es un poco confuso ¿No? Esto de nuevo Y cuando me voy a nuevo Otra vez se me apaga editar Bueno ¿Por qué pasa? Y encima me queda un punto aquí ¿Y esto qué es? Dios mío ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno Esto es muy fácil Veréis Voy a borrarlo Os voy a hacer clic ahí Veréis Cuando nosotros nos creamos Os voy a borrarlo mejor Vamos a empezar desde el principio Para entenderlo Cuando yo me creo Una máscara Yo ya le puedo decir al programa Que haga una serie de ajustes Y que los aplique esa máscara Por ejemplo Le puedo decir Mira Aplica una temperatura de color Muy azul Un matiz Más bien Un poquito moradito Mejora la exposición Mejora mucho el contraste Las altas luces Bájalas Y las sombras Potencialas un poco Y la claridad Tampoco la aumentes mucho Y la saturación Llévatelo más que nada Como al azul Vamos a repasar Que hemos hecho La temperatura del color Que se comporte Más bien azul Yo que quiero Un cielo intenso azul El matiz Un poquito así Moradito Como azuladito Vale Mejora un poco la exposición Para que tenga un buen rango dinámico Un buen contraste Para que quede todo muy contrastado Las altas luces No quiero mucha luminosidad Porque me apagaría El color Bájalas un poco Las sombras Potencialas La claridad También bájalas un poco Y la saturación Tiende hacia el azul Y con estos ajustes Créame un filtro de presión Vale Voy a pulsar la tecla mayúscula La voy a mantener pulsada Para que me salga recto Voy a hacer clic Con el botón izquierdo del ratón No lo suelto Me bajo para abajo ¿Y qué está pasando? Suelto el botón izquierdo del ratón Paf Me ha creado Un cielo Con estos ajustes Y ha mejorado Claro Ha teñido los árboles Pero tranquilo Que eso se puede Corregir Eso lo vamos a corregir Ahora Nada va a quedar así ¿Vale? Ahora si yo hago clic Desmarco esto Fijaos como tengo ya La fotografía Tengo corregido Tengo el cielo Más azul Ahora yo simplemente Corregiría Estos pinos Que están aquí Automáticamente Y esto me quedaría Más Corregido Y no me quedaría Este color Aquí extraño ¿Vale? Bien Si yo hago clic aquí Otra vez en el filtro graduado Yo tengo Este ajuste Que yo apliqué Y yo puedo cambiarlo Yo puedo decir Pues voy a En vez de ponerlo así Voy a hacer clic aquí En el filtro graduado Y me voy a poner aquí Alrededor ¿Vale? Y voy a rotarlo Voy a Posicionarlo En otra parte ¿Ve? Me pongo dentro Me sale una manita Hago clic Con el botón izquierdo No lo suelto Y lo puedo Reposicionar O Si me pongo aquí Sobre una línea Puedo rotarlo Voy a hacer clic aquí Con el botón izquierdo No lo suelto Y lo puedo ir rotando ¿Veis? Y si me pongo Sobre una línea Aquí Lo tengo Extendido Completamente El filtro ¿Veis los cambios Que se están haciendo En la fotografía? Y puedo rotarlo En cualquier momento Que quiero restringirlo A una línea recta ¿Eh? Pues bueno Lo iría rotando Poco a poco ¿Veis? Lo puedo hacer Perfectamente Y tengo ya La extensión O la zona O el área Del filtro Y puedo moverlo Y puedo Extenderlo Más o menos Lo estoy contrayendo Lo estoy subiendo Cuando yo me pongo En una línea Yo tengo la opción De rotarla La central La línea central Me da la opción De rotarlo Pero si yo me pongo Sobre la línea De abajo No tengo opción De rotarlo Si no tengo Una mano Para hacer la persiana Más pequeña Hago clic Con el botón Izquierdo De ratón No lo suelto Subo hacia arriba O hago clic Con el botón Izquierdo De ratón No lo suelto Y bajo hacia abajo Y con la persiana De arriba Lo mismo Hago clic Con el botón Izquierdo De ratón No lo suelto Bajo hacia abajo Hago clic Con el botón Izquierdo De ratón No lo suelto Y subo hacia arriba Es decir Siempre que me ponga Sobre la línea La zona de influencia Sobre la cual Se están aplicando Estos ajustes Que yo he configurado Aquí a medida ¿Cuál es? Si nosotros Hacemos clic aquí En mostrar Superposición De máscara Seleccionada Fijaos la zona De influencia Que tenemos Nos lo pinta En rojo Para que nosotros Veamos esa zona De influencia Bien ¿Esto qué significa? Significa Que Todo lo que esté Antes de esta línea Será un 100% De influencia Será La aplicación Pura Del filtro Todo el filtro A partir de esta línea Irá degradando 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 Hacia la nada Es decir Irá aplicando Desde el 100% Que es esta línea O antes de esta línea Y desde el 100% Pasará al 0 Irá bajando 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Nada ¿Veis? Va bajando Así de simple Es la aplicación Del filtro ¿Vale? Bien ¿Qué pasa si yo hago Clic aquí Y le doy la tecla Suprimir? Pues que Lo elimino Así de simple ¿Vale? Hay que coger un poquito La mecánica Porque Si no sabes Cómo trabajar con él Luego no sabes Cómo aplicarlo Claro Como yo ya sabía Más o menos Lo que quería hacer Pues yo ya estaba Empezando a toquetear Por aquí Y he aplicado El filtro de máscara Pero también puede ser Que vosotros No tengáis muy claro Lo que queréis hacer Bueno Podemos aplicar Un filtro neutro Es decir Un filtro Que no Degradado Que no hace Nada Que no cambia nada Que deja la imagen Como tal Y luego en editar Ir cambiando cosas En tiempo real Vamos a ver Cómo se hace Lo primero Esto lo hemos toqueteado Lo hemos chapuceado ¿No? Bueno pues vamos a restaurarlo Como estaba de fábrica Como estaba de fábrica Esto es todo cero Pero si yo puse la tecla Alt Esto se me cambia A restaurar Fijaos pone efecto Yo puse la tecla Alt En el teclado La dejo pulsada Y que pasa Que aparece restaurar Hago clic aquí Pum Todo se me pone a cero Mucho más cómodo Que tener que ir Arrastrando los ajustadores Esto ahí Los manejadores Eso ahí Hasta dejarlo a cero Mucho más cómodo ¿Verdad? Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a crear un filtro Cuya área de influencia Sea el cielo ¿Vale? Va a tocar algunas copas De los árboles No pasa nada Pero vamos a crear un filtro Cuya área de influencia Sea el cielo Y Luego Nosotros Vamos a mejorarlo ¿Vale? Muy bien Yo voy a hacer clic Aquí arriba Y no hago clic Aquí abajo O mejor dicho Voy a hacer clic Aquí abajo Porque aquí En esa zona Porque desde aquí Para arriba Yo quiero que sea El 100% de aplicación Del filtro ¿Vale? Y a partir de aquí Que empiece a degradar ¿Vale? Entonces voy a hacer clic Por ejemplo por aquí Con el botón izquierdo De la tono No lo suelto Y me voy bajando Para abajo Lo que está antes De la línea de arriba Será el 100% De aplicación Del filtro ¿Vale? Y lo que está abajo Será Pues Una aplicación ya gradual Hasta la nada Voy a rotarlo un poquito Porque parece que Por la zona de la izquierda Tengo yo como Como más claridad ¿Vale? Y voy a soltar El botón izquierdo Del ratón Y esta es la zona El área de influencia Donde yo Me he creado El filtro Para mí es más cómodo Crearme un filtro Sin ningún ajuste Y luego en tiempo real En la zona Editar Editarlo Me es más claro así Que en nuevo Poder hacer unos ajustes Ya predefinidos Y luego aplicar el filtro Y que se vean los ajustes Para mí es más intuitivo Tener el filtro aplicado Y una vez que ya está aplicado En editar Ir tocando los ajustes Y ir viendo como va quedando Y no antes de aplicar El filtro Que es lo que hemos hecho antes Hacer los ajustes Y luego aplicar el filtro Para gente que ya tiene Muchísima experiencia En fotografía A lo mejor Pues vale Pues le gusta más Ese método Pero a mí me gusta más Aplicarlo a cero Sin ningún tipo de cambio Y luego ir haciendo los cambios Porque por ejemplo Si yo hago ahora Clic aquí en cualquier O hago clic aquí En filtro degradado Y lo quito Yo tengo la foto Como la tenía antes No tengo nada No tengo ningún ajuste Pero si yo hago clic aquí En filtro degradado Vemos que aquí Yo ya se ha aplicado Un filtro Si yo hago clic aquí Veo la zona de influencia ¿Verdad? Pero no hay ningún ajuste En la fotografía Porque la temperatura Está cero El matiz está cero La exposición está cero No hay ningún ajuste Para mí Es mejor aplicar el filtro Siempre Sin que tenga Ningún tipo de ajuste ¿Por qué? Porque a mí cuando yo hago el filtro Lo que me interesa Es ver la zona de influencia La zona por donde se va a aplicar ¿Vale? Eso es lo que me interesa No me interesa que tenga ajustes Ahora que yo ya estoy conforme Con la zona de aplicación Entonces aquí Como estoy ya en editar Es cuando yo ya puedo ir editando Estos parámetros E ir viendo como van quedando Porque por mucha experiencia Que ya tengan fotografía Yo nunca puedo saber exactamente La temperatura O el matiz Que va a tener la imagen Y la exposición Y el contraste Hasta que yo no vaya viendo Como va quedando Por tanto Esto de Crearte los ajustes De temperatura Matiz Exposición Contraste Antes de aplicar Lo que es el filtro Y luego aplicar el filtro Yo no lo veo intuitivo Aunque Adobe Lo ha permitido trabajar así Yo creo que esta opción Sobraría Si yo fuera responsable Del programa Lo que es nuevo Lo quitaba Y sencillamente Extendía lo que es la presión Del filtro Y aquí en editar Hacía yo los ajustes En tiempo real Así es como yo lo haría ¿Vale? Por tanto Mi manera de trabajar Obvia el nuevo Porque no hace falta En absoluto Que tú ya eres un tío Muy experimentado Que sabes de todo Y tú sabes exactamente Pues nada El nuevo Te configuras los ajustes Que quieres Y luego extiendes La presión del filtro Es así de sencillo O sea No tiene más historia Bien Yo de momento Me he creado un filtro Que no tiene Ningún ajuste Y veis que ha saltado Editar Y en editar Está todo en cero Le he dado aquí abajo Clic en mostrar Superposición de máscara Seleccionada Para que yo vea La zona en la que se extiende ¿Estoy conforme? Si y no Vamos a ver Esta zona de la fotografía Además aquí lo estáis viendo En el navegador Está como más clara Porque el sol Vendrá de por la izquierda Y esta zona Como un poco más oscura Bien A mí me interesa Que esta zona de la izquierda Quede más contrastada Así que me voy a poner En el punto Voy a hacer clic Con el botón izquierdo Entonces no lo voy a soltar Me voy a mover un poquito Aquí hacia la derecha Y a bajar un poquito ¿Vale? Ahora la presiona La voy a rotar Hago clic aquí En esta línea central Me muevo hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba ¿Veis? Y voy a aplicar Un Una mayor aplicación Voy a hacer una mayor aplicación A toda esta zona De la izquierda ¿Veis? Como toda esta zona Todo esto que está Antes de esta línea de aquí Es el 100% Y a partir de aquí Va degradando A menos 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 ¿Vale? Como esta zona A mí no me interesa Cubrirla mucho A mí me interesa Más bien Cubrir esta zona De aquí ¿Vale? Bien Entonces Todo este triángulo Que ha quedado aquí arriba Será el 100% Y a partir de aquí abajo Va degradando Como la zona Como la zona de aquí Es la que está Menos cubierta Es la que está Más blanca A mí me interesa Potenciar el cielo Como desde aquí ¿Vale? Desde la izquierda Bien Vale Ya tengo la zona De influencia Y ya sé En la zona En la que estoy trabajando Aquí el 100% E irá degradando Hacia abajo ¿Vale? Esto que ya Al llegar aquí Casi no se nota nada Yo esto lo estoy viendo Porque tengo clic aquí En mostrar superposición De máscara seleccionada Si yo lo quito No veo nada Si hago clic otra vez Lo veo ¿Vale? Bien Vamos a ir haciendo Los ajustes Que a mí me permite Lightroom para esto Lo primero que voy a hacer Es clic aquí en color Y voy a crear Una dominante de color Me voy a buscar Un cielo más oscuro Una dominante de color Para que me tiña esto Yo voy a hacer clic aquí ¡Oh! ¿Qué ha pasado? El cielo ha mejorado Voy a hacer Un poco de más oscuridad A ver si Hay un poquito más ¿Vale? Bien Voy a ir haciendo clic por aquí Y vais viendo Que el cielo ha mejorado Yo aquí tengo Mucha saturación Mucho color Puedo apagarlo No me interesa Voy a darle El máximo en saturación Este cielo Ya me está mejorando Vamos a ir a alguna zona Por aquí Que yo vea Como más intensa ¿Vale? Quizá por aquí Y ya vemos que el cielo Me está mejorando Un poquito ¿Vale? Muy bien Me ha mejorado ¿Eh? Voy a Ya que me he creado La dominante de color ¿Eh? Simplemente Voy a hacer Clic en ella O no Voy a hacer clic aquí Voy a coger otro colorcito Mejor ¿Vale? Esta es la dominante de color Que me he creado Yo voy a hacer clic aquí afuera Para salir Ya tengo una dominante de color Ya estoy metiendo un color aquí ¿Vale? Vamos a seguir trabajando Con los ajustes Que me permite La máscara Además Fijaos que pone Máscara ¿Eh? Y estos son los ajustes Que puedo hacer para máscara Se acabó ¿Eh? Los ajustes que yo haga En básicos En curva de tono Serán para toda la fotografía No solo No No serán para solamente La zona de influencia De la máscara ¿Vale? Bien En temperatura ¿Qué queremos? Un cielo más azul Pues voy a decir Que esto se comporte De una manera Como más azul ¿Vale? Pero fijaos que si me pongo aquí Que raro ¿Verdad? Que mal queda ¿No? Queda muy artificial Entonces Vamos a hacerlo Así Ligeramente ¿Vale? Un poquito Yo diría que así En matiz ¿Eh? Que estuvimos explicando Antes lo que era matiz Y todo esto Vamos a avanzar un poquito Vamos a cambiar A ver de que manera Tenemos un mayor matiz Cuando yo amplio el matiz Yo puedo ir cambiando Hacia el verde O hacia el rojo ¿Vale? Voy a ampliar Voy a bajar un pelín Lo voy a dejar a menos 20 ¿Vale? Pero no ¿Eh? Para que vaya a un color Tienda ir a un color frío ¿Eh? Un color verde ¿Vale? En exposición Vamos a mejorar La exposición Cuando yo doy exposición Gano más luminosidad A mí me interesa Apagar un poco La exposición Y ahí ¿Vale? Para que sea más oscura Un poquito más oscura ¿Eh? El contraste Vamos a mejorarlo Para que me contraste Un poquito más la zona ¿Vale? Las altas luces Si yo las amplio Vamos a ver O las reduzco Si las reduzco Contrasto un poquito más Las sombras Las voy a ampliar un poquito No mucho Un poquito La claridad Voy a jugar con ella También Voy a dejarla Un poquito así La saturación Podemos saturar Todavía un poquito más La imagen ¿Vale? Muy bien El enfoque Podemos enfocar O desenfocar Yo lo voy a dejar a cero ¿Vale? Y el ruido Pues Tenemos la posibilidad No sé si os estáis dando cuenta Que se nos está creando Ruido electrónico Yo puedo Ampliar ruido O reducir Yo voy a ir reduciendo ¿Vale? Un poquito ¿Vale? Voy a dejarlo En un Menos 50 ¿Vale? Ahí Puedo eliminar El efecto moare ¿Vale? Que se puede Ir produciendo De estos ajustes ¿Eh? Y también puedo Eliminar A los Que se hayan producido Voy a hacer doble clic Para restaurarlo Puedo eliminar A los Que se hayan producido En este efecto Yo de momento No tengo halos Por tanto Lo voy a dejar A cero Muy bien Muy bien Voy a hacer clic En cerrar Y vamos a ver Como nos ha quedado La foto Evidentemente El cielo Nos ha quedado Mucho mejor que antes Yo voy a hacer clic Fijaos en antes Fijaos en después Pues Este cielo Está más intenso Pero Sin embargo Yo sigo viendo Algo artificial Yo veo Que a mi La caída Del cielo No me acaba De convencer Del todo ¿Vale? No pasa nada Yo vuelvo Como estaba Vista de lupa Y hago clic aquí ¿Vale? Cuando yo hago clic aquí Yo tengo la posibilidad De aplicar Otra nueva persiana Si yo quiero Y si yo le hago Superposición de máscara Tendría Tendría Otro filtro O puedo editar El ya existente Si hago clic en él Yo a mi Me interesa editar El existente Yo de momento No quiero añadir otro Voy a hacer clic aquí Y sencillamente Lo voy a dar a suprimir Para borrarlo ¿Vale? Voy a hacer clic aquí Y voy a rotar Un poquito esto ¿Vale? Porque no me interesa Como estaba quedando Que estuviera así Tan Tan esto ¿Vale? Voy a Hacer clic aquí En esta línea Voy a subir un poquito Para que la aplicación Del 100% No sea tan fuerte Y voy a extender Voy a hacer clic aquí En la última línea Voy a extender la presión Un poquito hacia abajo ¿Vale? Para que la aplicación Sea más gradual Voy a darle a cerrar Y automáticamente ya Sí que tengo un cielo Que me ha quedado Como más Natural ¿Verdad? Un poquito más natural Sin embargo Sigo yo sin estar Muy conforme Con los ajustes de arriba Voy a hacer clic aquí En la persiana ¿Vale? Otra vez Y cuando yo hago clic En filtro degradado Veo ya los filtros degradados Que tengo Aplicados En este caso Nada más que tengo uno Porque se representan Con el punto Voy a hacer clic aquí En el punto ¿Vale? Y voy a subir Un poquito Lo de aquí arriba La línea de arriba Para que la aplicación No sea tan fuerte ¿Vale? Voy a mover el punto Un poquito Aquí hacia el centro Quizás lo voy a rotar Un pelín menos Y voy a buscar Otro dominante de color Que no sea tan 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 Intensa ¿Vale? Un poquito menos Vamos a ver por ahí Ahí ¿Vale? Hago clic afuera Y ahora sencillamente Voy a quitar Mostrar superposición De máscara Y ya esto Veo yo Que va quedando Oye Como más razonable Va quedando un poquito Mejor ¿Vale? Muy bien Voy a darle a cerrar Bien Ya tengo hecho Estos ajustes Ya tengo hecho Estos ajustes Ahora ¿Qué pasa? Lo que pasa Es que mirad Si yo hago clic en 1 a 1 Aquí en el navegador Yo veo que aquí Tengo un poquito De ruido electrónico ¿Vale? Bien No os preocupéis Mira lo voy a ampliar A ver si lo puedo ampliar 3, 1 Fijaos que tenemos Ruido electrónico Lo estáis viendo Tenemos aquí un poquito De ruido electrónico No pasa nada No pasa nada Eso lo vamos a corregir Posteriormente Luego Pero lo importante Es que yo ya tengo Así Un cielo más intenso O no O está igual que antes Vamos a verlo Está mejorado Este cielo Sin duda Está mejorado No tiene nada que ver Con el anterior ¿Vale? Muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien Lógicamente hemos hecho esto Pero nos hemos metido Sobre determinadas zonas No sé si os dais cuenta Que nos hemos metido Sobre determinadas zonas Vamos a verlo Voy a hacer clic aquí Voy a volver aquí A la zona Al filtro graduado Veis que me aparece El punto que yo apliqué Si hago clic aquí Vemos que hemos dado Color al cielo Pero también le hemos dado Color a los pinos Amigo Ay amigo Hemos hecho un problema Entonces ¿Qué hacemos con esto? Bueno Lo que hacemos con esto Es que Tenemos un problema Que es que estamos Manchando los pinos Y la manera de corregir Ese problema Es sencillamente Con La siguiente herramienta Que tenemos aquí Pincel Cuando yo clic aquí En pincel Nada pasa Si pasa Lo que pasa Lo que pasa es que aquí abajo Nos aparece una zona Para poder trabajar Con pinceles ¿Vale? Voy a hacer clic aquí En editar otra vez Veis que en la parte de abajo No aparece nada Pero si yo clic aquí En pincel Veis que me aparece El pincel ¿Vale? Yo tengo dos tipos De pinceles Que yo puedo configurar A y B A es un pincel Que yo le puedo dar Un tamaño Un desvanecimiento Un flujo B es otro pincel Que yo le puedo dar Otro tamaño Otro desvanecimiento Otro tipo de flujo Pero independientemente De que puedo configurar Dos pinceles Tengo también El pincel de borrado Borrar Y el pincel de borrar Lo que me permite Es quitar Estas zonas De máscara Que a mi No me gustan Ya sabéis Que cuando nosotros Estamos en el modo pincel Y nos ponemos aquí Dentro de la máscara Nosotros podemos Añadir Más máscara Ir pintando zonas O Yo puedo borrar En este caso Nosotros vamos a borrar Los sobrantes Que serían las partes De los pinos ¿Vale? Por supuesto Esta cosa redonda Que está aquí Que es la brocha Es la zona de influencia Donde nosotros vamos a borrar O añadir máscara En este caso Es borrar la máscara Esto se configura ¿Cómo se cambia el tamaño De esto? Pues con la rueda del ratón Menos Y más ¿Vale? Luego hay dos círculos Uno central Uno central será El círculo en el que será El 100% de aplicación Del pincel Es decir Que aplicaremos máscara Sea para añadir O sea en este caso Para borrar Aquí sería para añadir Pero si yo hago clic aquí En borrado Nosotros estaríamos aplicando Para borrar Además fijaos Que borrado Pone menos Y si yo hago clic en A Pone más Más Es que añade más máscara A la actual ¿Que cuál es la máscara actual? Yo hago clic aquí Y estos rojos Que nosotros vemos Es más máscara Si yo Ahora que estoy en modo pincel Hago clic Pulso el botón Y cierre de la tono Y voy pintando Fijaos que ha pasado Lo que ha pasado Es que se ha añadido Más máscara ¿No veis que estas zonas Están pintadas de rojo? Estas zonas que están pintadas de rojo No es que vayan a quedar De color rojo No Es que son zonas de influencia Donde se podrán aplicar Estos ajustes Que tenemos aquí Lo que hemos hecho Es más Añadir más Pintar más ¿Vale? Voy a darle a control Z He quitado ya Esas zonas de influencia En mi caso Yo no quiero añadir más Sino lo que quiero es quitar Porque lo que quiero quitar Son estas copas de los pinos Y cosas así Entonces yo tendría que ir a borrar Y cuando hago clic en borrar Automáticamente tengo menos ¿Vale? Y el pincel de borrado Es decir O de añadir máscara Se controla siempre con el ratón Con la rueda del ratón Le doy a más rueda Más grande Le doy a menos rueda Menos grande Luego tenemos dos círculos El central Es en el que vamos a aplicar En este caso Sería el 100% de borrado Si estuviera aquí En añadir máscara En más Sería donde yo aplicaría El 100% de máscara ¿Vale? En este caso Yo le he puesto borrado Pues el pincel El círculo redondo Será donde apliquemos El 100% de borrado Y ese círculo exterior Que es el que está más afuera Es la zona de calado La zona de calado Es una zona En la cual Se va a aplicar el borrado Pero de una forma gradual Suave Y ese calado Lo tenemos que tener Para que no se note Mucha diferencia ¿Vale? Para que cuando nosotros Aplicamos máscara O quitamos máscara Por una zona Se haga de una manera sutil Que no quede ahí Como un manchón Ahí ¿Vale? Por eso tenemos Ese círculo redondo Y ese círculo redondo Exterior Que es la zona de calado Nosotros podemos hacerlo Más grande o menos grande Cuanto más grande sea Más sutil Serán los cambios Cuanto menos grande sea Menos sutiles Serán los cambios ¿Vale? Yo voy a pulsar la tecla Mayúsculas del teclado La mantengo pulsada Y le doy a la rueda del ratón Y cuando le doy a la rueda del ratón Para adelante o para detrás Yo puedo ampliar La zona de calado Que no sé si os estáis dando cuenta Tiene que ver con esto Que pone desvanecer ¿Vale? Es la zona de calado De desvanecimiento Yo en este caso Quiero que sea intermedio ¿Vale? Por tanto pulso la tecla Mayúsculas del teclado La mantengo pulsada Y le doy a la rueda del ratón Para atrás Y lo voy a dejar Más o menos Por aquí ¿Vale? No quiero que tenga Tampoco muchas zonas Porque evidentemente Tengo zonas de De la foto Grandes Que quiero ir limpiando Y bueno No quiero que tenga muchas zonas ¿Vale? Muy bien Ahora voy a reducir Un poquito lo que es el pincel ¿Eh? Para que me sea preciso Por zonas pequeñas Voy a reducirlo todavía Un poquito más Por ejemplo por ahí ¿Vale? Y ahora yo ya estaría dispuesto Listo para ir borrando Las zonas en las cuales Me he comido Los árboles ¿Vale? Pero no veo bien Porque yo como puedo ir Dando tanto detalle Como puedo ir yo por aquí Pues para eso tenemos El navegador Yo en el navegador ¿Eh? Puedo hacer clic aquí Y puedo decir que por ejemplo Esto lo quiero 4-1 Fijaos que de ampliación tengo Ahora Yo me he puesto por una zona De la foto Yo he perdido la sensación Bueno No pasa nada En vez de 4-1 Voy a decir Que quiero un poco menos Que quiero 3-1 O que quiero 2-1 ¿Vale? Ahí Y ahora Me voy a hacer clic aquí En el navegador Con el botón izquierdo De datos No lo suelto Y me voy a poner Sobre las zonas Que yo creo Que me he colado ¿Eh? Y ahora voy a ir retocando ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? A los pinos No les quiero aplicar Ningún tipo ¿Eh? De máscara En este caso Como yo tengo mucha ampliación No necesito un pincel más pequeño Voy a ampliar el pincel ¿Vale? Le doy a la rueda Del ratón para adelante Ves que tamaño Se me está cambiando Y desvanecimiento Si cabe Le voy a dar un poquito más ¿O no? No Lo voy a dejar así Me parece bien ¿Vale? Voy a coger mi lápiz De mi tableta Wacom Porque me va a ser Más fácil pintar así ¿Vale? Podéis hacerlo con el ratón Pero bueno Es más recomendable Un lápiz De Wacom Porque se pinta mejor ¿Vale? Y en este caso Lo que voy a hacer Es ir quitando máscara Así de simple Voy a ir jugando Con esta zona de aquí Para irme moviendo En el navegador Con las zonas sensibles De la imagen Y con el lápiz Voy a ir quitando máscara Sobre las zonas En las cuales se haya aplicado El filtro ¿Vale? Que yo he querido Con estos cambios De aquí arriba De contraste La luz más azul Etcétera Es que esa luz más azul También me está tiñendo Los árboles Y por eso Tengo que corregirlo ¿Vale? Yo trabajo con el modo De superposición De máscara seleccionado Porque si hago clic aquí Como que ya no veo bien Yo las zonas de influencia Que estoy quitando Poniendo Mejor hacer clic aquí Dejarlo todo En las zonas de influencia Que están llegando ¿Vale? Para yo luego Poder ir pintando E ir quitando ¿Vale? No pasa nada Con que no hay una precisión Absolutamente exacta ¿Vale? Y te quedes un poquito Te comas un poquito Por ahí No pasa nada ¿Vale? Los cambios Se hacen bien ¿Eh? El iDron Lo hace de manera sutil Que no se nota ¿Eh? Bien Voy a hacer clic ya Con el lápiz en la tableta O en tu caso Si no tienes el lápiz en la tableta Con el botón izquierdo del ratón No soltando el botón izquierdo del ratón Y moviéndote por las zonas Que vamos a borrar ¿Vale? Porque no queremos Que nos azulee las copas de los pinos ¿Eh? Voy a hacer clic En la tableta Con mi lápiz O tuco del botón izquierdo del ratón Y veis ¿Eh? Sin soltar el botón izquierdo del ratón Y moviendo el ratón Y veis Estamos quitando estas zonas De aquí Se está quitando lo rojo Significa Que la máscara No va a afectar A estas zonas de aquí Y yo Lo estoy quitando De esa manera Yo me estoy quedando solamente con el cielo ¡Ay! Me he colado un poquito Bueno ¿Eh? La control Z Para deshacer Me he colado un poquillo En este caso voy a darle un pincel más pequeño Reduzco la rueda del ratón ¿Vale? Lo voy a dejar así Yo creo que así Está cómodo para trabajar ¿Verdad? Vale Voy a ir borrando ¿Eh? Claro Con una tableta Pues imaginaos lo bien que se trabaja Yo Estoy borrando esta zona Con un lápiz y una tableta Por eso os digo Que os recomiendo compraros una tableta ¿Vale? Porque vale 40 euros 60 euros O por ahí Y hombre Esto se hace mucho mejor Fijaos que bien Como muevo la mano Que agilidad tengo Que Que Gracil y dócil soy ¿Eh? Moviendo la mano Y fijaos que bien Voy quitando yo estas cosas Esto con un ratón Pues se suda Y con una Y con una tableta Pues no se suda Con una tableta Se hace Enseguida ¿Eh? Fijaos que Que bien Se hace esto Yo siempre recomiendo una tableta Porque bueno Para las zonas sensibles Pues es mucho más cómoda Fijaos que Yo tuviese que borrar esto con un ratón Pues puedo hacerlo Hago clic con el botón izquierdo del ratón No lo suelto Me voy moviendo Y voy borrando Pero Manejar esto así con la mano Es muy molesto Fijaos que Que la manera de trabajar Es muy torpe ¿Verdad? Se va comiendo zonas En fin Es molesto ¿Vale? A mi esto no me gusta así A mi me gusta más una tableta Voy a darle a control Z Para deshacer Yo voy a coger ahora mi tableta Y me puedo mover ¿Vale? Y puedo ir reduciendo Pero fijaos Ahora mismo estoy moviéndome Con una tableta ¿Vale? No estoy tocando nada Pero fijaos que Que agilidad tengo ¿Eh? Fijaos Mirad como llego yo a los detalles Así tan pequeños Y eso ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Que bien voy Mientras que Ahora ya no lo voy a hacer Con una tableta Lo voy a hacer con un ratón Fijaos que con el ratón No es lo mismo Llego pero Voy como dando trompazos ¿Verdad? Voy como dando golpes No es lo mismo No es lo mismo Esto Y no lo estoy exagerando De verdad Lo estoy intentando hacer Como lo haría con el ratón ¿Eh? Ahí No es lo mismo Esto Que esto Fijaos La precisión Del detalle ¿Eh? No es lo mismo Entonces Por eso os recomiendo Tener una tableta ¿Eh? Que vale 40 50 60 euros 110 Una de las buenas Una media 110 120 89 90 Ya Esas son buenas Ya os valen para esto ¿Vale? Y podéis tenerla Y la precisión que tenéis Es increíble Bueno Yo estoy en modo borrado Voy a borrar un poquito Por aquí Vamos a ir borrando ¿Vale? Voy a hacer Clic con el Con el lápiz de la tableta Sobre la superficie de la tableta Y voy a ir borrando Que tú no tienes tableta Pues te toca el ratón Pero vas a sudar amigo Vas a sudar ¿Eh? Yo me voy a poner aquí así Suavito ¿Eh? Y lo que voy a hacer es quitar La zona de influencia Aunque me salga un poquito de los pinos No pasa nada ¿Vale? No pasa nada Porque bueno Porque Tampoco Que nosotros quitemos Significa que la zona Que yo me salga de los pinos Se van a azulear Menos del cielo Pero No queda tampoco Algo Lightroom Hace una corrección Sutil ¿Vale? No hace una corrección Ahí Que nosotros Veamos una mancha Ahí rara Lightroom Sabe muy bien Cómo hacer la corrección Y yo a los pinos Le voy a quitar Lo que es Esa zona Además Siempre en un momento determinado Podemos añadir máscara ¿Eh? Bien Yo he hecho esto Yo ya he quitado esto de aquí Voy a Quitar esto de aquí también De la izquierda Tocarlo un poquito Bien He quitado esas zonas de ahí Que me he pasado Que me he comido mucho de aquí Bueno pues en cualquier momento Yo me puedo hacer clic aquí En el pincel A Voy a darle a menos tamaño De pincel Voy a reducirlo un poquito Y ahora ya no quito máscara Ahora lo que hago Es que añado máscara Y fijaos lo que voy a hacer En estas zonas que me he colado mucho Pues voy a añadirle un poquito de máscara ¿Veis? Un poquito Le añado un pelín ¿Vale? Suave ¿Eh? No es muy recomendable hacer esto Porque es una máscara Sobre Sobre anterior Pero bueno Puedo Hacer unas correcciones Muy sutiles ¿Vale? Que en todo momento Respeten Lo que es la zona Fotos que están muy apagadas Ahora estoy añadiendo máscara No quitando ¿Eh? Fotos que están muy apagadas Y bueno Que tienen problemas Pues fijaos Se pueden corregir En cualquier momento Voy a añadir un pelín Por ahí ¿Vale? Yo creo ya Que con esto está bien ¿Eh? Ahora Voy a descansar el lápiz Aquí a un lado Sencillamente ¿Eh? Me voy a ir aquí Al navegador Voy a darle a uno ¿Vale? Fijaos que esta es la zona De máscara Que yo he quitado ¿Eh? Eh Tendría que seguir trabajando Sobre el pino Voy a subir un poquito Voy a darle a dos Uno ¿Vale? Para subir un poquito más ¿Eh? Voy a mover el navegador Aquí arriba ¿Eh? Voy a llegar hasta esta zona Si os parece bien Lo voy a poner en tres Voy a ampliar un poquito más Voy a ponerlo en tres Uno Y voy a mover un poquito Esto aquí arriba ¿Vale? Para seguir trabajando Con el árbol Voy a hacer clic aquí En borrar ¿Vale? Para seguir borrando El tamaño del pincel Me vale No El tamaño del pincel Lo quiero más pequeño Doy a la rueda del ratón Lo voy a poner más pequeño Y ahora Con mi tableta Tú si no tienes tableta Con tu ratón Voy a seguir borrando Estas zonas de aquí ¿Vale? De manera más sutil A ver Por aquí Para ir borrando La copa del pino Así Que nos quede un poquito Así ¿Vale? Eso es ¿Eh? Voy a tener Le doy un pelito por aquí Ahí Muy bien Voy a descansar el lápiz Ahora Me voy a ir aquí Y le voy a dar a rellenar ¿Vale? La fotografía Fijaos como ya Esta máscara Se la hemos quitado Al pino Voy a quitar Lo que es la Mostrar la superposición De la máscara seleccionada Y fijaos como Tenemos el cielo Más intenso Pero Lo que es El pino No está manchado El pino Sigue siendo Más claro ¿Eh? Si hago clic aquí Lo apago Fijaos como me está quedando Esta foto Aquí tenemos Unas zonas blancas Pero esas zonas blancas No pasa nada Esa zona blanca Es sencillamente nieve Que le está dando Lo que es la luz del sol Y se está reflejando De hecho Si miramos aquí Tenemos como una zona difusa Estas zonas difusas Podemos en cualquier momento Todavía Mejorarlas más Con mucho retoque ¿Eh? Pero fijaos como ya La copa del pino Se ha quitado ¿Vale? Y tenemos un alto contraste Como aquí Tenemos más sombras Estas zonas Que están manchadas No serían ni siquiera Necesarios retocarlas Porque es que no se nota Que las estamos tiñendo Sin embargo El cielo Lo hemos mejorado Vamos a seguir retocando Y vamos a seguir mejorando Hasta dejar una foto perfecta Para que veáis Cómo se debe hacer Una técnica de retoque Con un filtro degradado Como podéis ver En el retoque Que hemos hecho del árbol Todavía tenemos Un poquito más de trabajo También Ahora que estamos viendo La fotografía Desde este punto de vista Daros cuenta De que cuando nosotros Estamos aplicando Una máscara Y estamos en este caso Utilizando la máscara Para realzar un cielo Hay ciertas zonas En las cuales No es necesario Retocar la imagen Porque por ejemplo Estos pinos de aquí Que tienen una zona De mucha sombra La máscara Puede pasarles por encima Que vosotros No tenéis Una percepción clara De que están siendo manchados De hecho Si yo amplío Esta fotografía Por ejemplo A uno Uno Voy a moverme aquí Y yo me pongo Por esta zona De influencia Que la máscara Le está dando Vosotros no sabéis Sencillamente Si esto es una sombra azul O si sencillamente Es que la máscara Le está pasando por encima Entonces Quiero decir Que cuando nosotros Pasamos una máscara Y si yo Por ejemplo Aquí en revelar Hago clic aquí En el filtro graduado Que lo que aplica Es una máscara Sobre la que se aplicará El filtro Y hago clic aquí Y hago clic también Aquí Para mostrar la máscara He hecho Voy a repetir el proceso Voy a desmarcar Voy a desmarcar Haciendo clic En cualquier Desmarcando el filtro degradado Para recuperar En cualquier momento El filtro degradado Simplemente hacéis clic aquí En filtro Bueno Filtro graduado Yo le digo degradado Pero filtro graduado Hacéis clic aquí En filtro graduado Os va a decir Todos los filtros Que hayáis aplicado A la imagen Todos los que hayáis aplicado Y os van a salir aquí Con puntos De momento Nada más que hemos aplicado uno Yo voy a hacer clic en este Y lo que vamos a ver La persiana Si nosotros Donde nosotros Hemos aplicado el filtro Veis que este árbol Lo hemos limpiado Para que se nos quede aquí Blanquito Y este lo tenemos manchado Del azul del filtro Que en realidad Lo que nos está es enfatizando El cielo ¿Vale? Bien Yo voy a mostrar Pero fijaos que estos árboles Que también están siendo manchados Por el filtro En realidad Estos árboles No tienen mucho No se nota Que el filtro Les está dando ¿Vale? Está quedando como una especie De sombra Por aquí En realidad No se nota Si yo hago clic aquí En mostrar la superposición De la máscara Es decir La zona de influencia Del filtro Fijaos que estos árboles Están siendo manchados Igual que estos Pero bueno Están siendo manchados En una medida En la que no es apreciable Puede parecer Una sombra Que nosotros apliquemos Un filtro degradado Es un filtro Que es gradual Incluso cuando se aplica Al 100% Que es esta zona De aquí arriba No es que digamos Esto manche Completamente de azul La foto Sino que simplemente Le está dando Una influencia De azul ¿Vale? Pero no es No es que lo ponga ahí Azul Bomba Una bomba de azul No es eso ¿Vale? Bien Vamos a seguir retocando Este árbol Que nosotros tenemos aquí Porque yo voy a hacer Una ampliación De momento voy a Voy a ampliar Esto más Lo voy a poner En 1-1 ¿Vale? Voy a desmarcar Lo que es filtro degradado Me voy a mover Por la fotografía Cuando aparece la mano Ya sabéis que si hacéis clic Con el botón izquierdo De la ratón No lo soltáis Y movéis el ratón Os podéis ir moviendo ¿Vale? Y aquí tenemos Esta zona del árbol Que es la que nosotros Hemos estado limpiando Para que no se nos manche De azul Como esta de aquí ¿Vale? Son zonas que son Susceptibles Son sensibles Sin embargo Otras zonas Veis que no se han manchado Tanto Vamos a limpiarlo Para que tengamos Ese reflejo Ese fondo azul Y sin embargo Esta zona Pues no nos quede Manchada Con el filtro degradado Veis que otras zonas Como por ejemplo Estas zonas de aquí No han quedado Muy manchadas Sino simplemente Parece que Se ha afectado más La zona de las altas luces Que es la zona más clara Porque nosotros Hemos configurado El filtro Para que afecte A las zonas más claras Que sería el cielo ¿No? Era lo que nosotros Queríamos enfatizar Bien Aquí tenemos Como unas especies De manchas Aquí un poquito raras No sé si las estoy viendo Voy a ampliar Esto más Le voy a dar a 2-1 Incluso si me apuráis Voy a ir más allá Voy a ver en 3-1 Esto como queda Bueno voy a darle A 3-1 Y fijaos que aquí Tenemos unas cosas Que a mí no me gustan O que esto podría ser Como polvo de la nieve Y eso a mí Eso no me acaba de convencer ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Que este no es el tamaño Al que vais a ver La fotografía impresa Esto es como si os estuvierais pegando La foto al ojo Cuando vosotros Esta foto la imprimáis En un álbum de fotografía O lo que sea La vais a ver A este tamaño A tamaño 1-1 Y nunca tan cerca Nunca tan grande Como lo estáis viendo En la pantalla Que se aprecian los defectos ¿Vale? Yo voy a ponerlo aquí A tamaño 3-1 Y esta zona de aquí Todavía la vamos a retocar más Claro Cuando tienes un pincel Cuando tienes una tableta Como una Wacom Pues este trabajo Lo haces de manera Muchísimo mejor Que si lo hicieras Con un Con un Un ratón Evidentemente Por eso yo os recomiendo Aunque no es absolutamente necesario Pero sí que os recomiendo A los usuarios Ya más bien profesionales Que tienen una Una Bueno profesionales Usuarios avanzados No hace falta ser profesional Para tener una reflex en casa Pero a los usuarios Que ya tienen una reflex en casa Y que sacan fotografías Siempre en serio Si te has gastado 500-600 euros en un equipo Más luego otros 400-700 euros En lente Pues cómprate De verdad Una Wacom Cómprate una tableta Porque merece la pena Cuando te metas en un programa De revelado digital Vas a poder trabajar Mucho más cómodo Mi consejo Mi consejo Bueno Voy a hacer Voy a reducir esto Voy a ponerlo Para que rellene Toda la pantalla O para que encaje La pantalla ¿Vale? Voy a hacer clic aquí En filtro degradado Vemos que tenemos Un filtro solamente Que es el que está aplicando El color al cielo Voy a hacer clic aquí En el filtro degradado Incluso aunque ya haya Limpiado el árbol Del filtro Yo puedo cambiar La influencia del filtro ¿Vale? Para que se me marquen Más algunas zonas Yo voy a Rotarlo un pelín más Estoy cambiando de idea Voy a rotarlo un pelín más Ahí Podemos moverlo En cualquier momento El filtro Más hacia arriba O más hacia abajo Más intenso Zonas más O menos intensas Yo lo voy a dejar Así Tal y como estaba Que me gusta a mí Como queda El cielo queda muy intenso Queda muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Es Sencillamente Irnos a esta zona De aquí Ampliar Vamos a ver La superposición de máscara Voy a hacer clic aquí En la superposición de máscara Para que veamos Las zonas de influencia Y recordad Que nosotros podemos Quitar máscara Es decir Quitar zona La zona roja Que veis aquí Es la zona de influencia Del filtro Y es la zona Que va a tener Esta dominante de color Y estos ajustes De temperatura Matiz Exposición Y contraste Que nosotros Hemos estado haciendo La zona roja Nosotros podemos añadir Zona roja Con un pincel Que añade O borrar Zona roja Con un pincel Que quita Claro Como yo no quiero Que me manche Los árboles de azul O que los influencie De azul Porque en realidad No es digamos Que está Tiñéndolos fuertemente Pero venga Los está influenciando Del azul del cielo Como yo no quiero Que eso pase Me cojo un pincel De borrado Y voy borrando Por las zonas De los árboles Si me cuelo Y me voy saliendo Del árbol Y me voy comiendo Un poquito de cielo Entonces cojo un pincel Que añada Y no que quite ¿Vale? Bien Voy a irme otra vez A pincel Esto lo puedo hacer Con el ratón Perfectamente Y ahora Ya que dejo La zona De la máscara Voy a dejar Marcado Mostrar Superposición De máscara Seleccionada Para que yo vea Las zonas En las cuales Estoy trabajando Para que yo vea Las zonas En las cuales Yo puedo quitar O yo puedo poner Voy a hacer eso Y automáticamente Voy a ampliar La fotografía La voy a poner En 3-1 Y me voy a poner Aquí En esta zona ¿Vale? De aquí De abajo Para ir trabajando Para ir trabajando Con la parte De la fotografía Que yo veo Le voy a dar A editar En un momento ¿Vale? Y me voy a ir Hacia abajo Le voy a dar A la rueda Del ratón Si yo hago clic Aquí en editar Le doy a la rueda Del ratón Para arriba Para abajo El navegador Se va moviendo Y si yo hago clic En cualquier parte Pon 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 Voy seleccionando Las zonas En las cuales Yo puedo querer editar ¿Vale? Yo voy a empezar Si os parece bien Me voy a mover Voy a hacer Clico en el botón Izquierdo del ratón Lo suelto Para ir arrastrando El cuadrito este Me voy a poner Por aquí ¿Vale? Y voy a empezar A ir editando Estas zonas de aquí Que parecen complejas Y si me permitís Todavía incluso Voy a hacer Un zoom mayor 4-1 Fijaos que Estoy haciendo aquí Un zoom muy 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 grande Porque quiero ir A una precisión Y a un nivel de detalle Muy gordo Para que a la hora De imprimir Esta fotografía En tu tienda de fotos Pues quede Vamos Preciosa Perfecta Con un cielo Azul Con una dominante Más fuerte Para que el cielo Quede mejorado Y encima Que no afecte A los árboles Voy a hacer clic aquí En pincel Y ahora Como me he comido Yo ya he borrado La parte del árbol El árbol está blanco Ya lo habéis visto antes Ahora lo veremos después Como yo ya he borrado La parte del árbol Veo que hice estas cosas Que no me gustan En realidad Me he comido Parte de fuera Me he comido Parte de fuera ¿Qué voy a hacer? Bueno Pues me voy a ir Me voy a ir a un pincel Para añadir Y yo puedo Dar un pincel Más grande Controlando el tamaño ¿Vale? Y la zona de desvanecer Es este circulillo De aquí de fuera Es la zona de calado Yo puedo decir Que tenga poca zona de calado O que tenga mucha zona de calado ¿Vale? Y el flujo Es la cantidad Con la que va a pintar Más o menos Yo con un flujo De 50% Lo veo bien Si tú pones un flujo Muy alto Lo que va a pasar Es que va a pintar mucho Y a lo mejor Cuando estés llegando A zonas delicadas Te las vas a comer Con patatas fritas Entonces es mejor No poner un flujo Muy alto Poner un flujo intermedio Sin embargo Habrá otras zonas Donde no haya muchos obstáculos Y te da igual Poner un flujo muy alto Flujo es la cantidad De pintura que sale O la cantidad De pintura que quitas ¿Vale? En este caso Vamos a pintar Porque vamos a añadir máscara Queremos que estas zonas Que se han borrado Fuera del árbol ¿Eh? Queremos que estas zonas Que se han borrado Fuera del árbol No se borren Sino que queden pintadas ¿Eh? Porque en realidad Lo que queremos Es que la máscara Este influenciando Este dando por aquí ¿Vale? Por tanto Vamos Vamos a hacer Un tamaño más pequeño Vamos a hacer Que la zona de desvanecer Sea lo más grande posible Que tenga un calado muy alto Ya sabéis que podéis Controlarlo con los tiradores O si queréis cambiar el tamaño O mováis este tirador De izquierda a derecha Simplemente ponéis la imagen Y le dais a la rueda del ratón Para adelante o para detrás Y si lo que queréis Es controlar la zona de calado El desvanecimiento exterior El círculo exterior Pulsáis la tecla mayúsculas Del teclado La mantenéis pulsada Y le dais a la rueda de adelante O a la rueda de atrás ¿Eh? Así de simple ¿Vale? Yo quiero mucha zona De desvanecimiento No quiero mucho flujo No quiero que salga mucha pintura Que en este caso No es pintura Sino cantidad de máscara Que ponemos O cantidad de máscara Que quitamos En este caso Estamos en un pincel A Pincel A y pincel B Es que tú te puedes configurar Dos pinceles Como si vas a la tienda De pinceles Y te compras dos pinceles Uno lo tienes de rojo Y otro lo tienes de verde Por ejemplo Pues puedes ir alternando De uno a otro ¿Vale? O de amarillo O de naranja Yo que sé Con lo que te dé la gana Es que tienes dos pinceles ¿Vale? Y claro Algunas veces es más cómodo Pues pasar del pincel B Al pincel A ¿Vale? Por eso te lo han puesto También podríamos tener Un pincel D Y un pincel C Uno D Uno E Y uno F Pero es que los programadores Han pensado que con dos pinceles Era suficiente ¿Vale? Así de simple Y en este caso Nosotros no vamos a borrar Sino que vamos a añadir máscara ¿Eh? Queremos una zona de desvanecimiento De calado muy alta Y un tamaño de pincel pequeñito Para llegar bien a los detalles Sin comernos las cosas de aquí Así que Vamos a dejar de hablar Y vamos a empezar a pintar Yo ahora voy a coger mi lápiz De mi tableta Wacom Y sencillamente voy a ir pintando Lo que voy a hacer Es que voy añadiendo Máscara ¿Veis? Como voy añadiendo máscara Por aquí Que suave Que suave voy Mirad Con que nivel de detalle Voy retocando Y como tengo un pincel Muy pequeñito Me voy colando Por las zonas Más suaves ¿Veis? Pon, 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 pon Esto es un trabajo Que requiere paciencia Pero claro Lógicamente Una fotografía Imagínate como te la deja Te la deja Que es una Real Maravilla El hecho de que tú vayas Añadiendo Máscara No significa Que se vaya a pintar Más esa zona O se vaya a pintar Menos esa zona Significa que va a tener Más o menos Influencia En virtud Del filtro degradado Que nosotros ya hemos metido ¿Vale? Pero no es que estés pintando más O es que estés pintando Menos ¿Eh? Entonces yo estoy dando por aquí Para que esa zona No quede con mucha influencia ¿Vale? No me voy a meter Aquí adentro Si acaso le voy a dar Una cosita suave Muy suave Muy tenue Por eso yo pongo poco flujo Porque si yo pusiera aquí Un flujo del 100% ¡Bumba! Me soltaría toda la máscara Prefiero ir apretando Ir moviéndome suavemente Porque la verdad es que Entre los árboles También se va a filtrar la luz ¿Eh? Bien Lo que hago aquí ahora Es que me voy a editar ¿Eh? Y le puedo dar a la rueda El ratón Para arriba o para abajo O si no queréis dejar el pincel Dejar el pincel activo ¿Vale? Estamos aquí en el pincel A Y sencillamente aquí Hacéis clic aquí en el navegador Y vamos moviéndonos para arriba Y para abajo ¿Vale? Vamos a ir editando esta zona Voy a ir pintando por aquí Para ir dándole a la zona de la máscara Con suavidad Ya veis como lo voy haciendo Con mucha suavidad Por eso Vuelvo a insistir ¿Eh? Os lo digo Que una tableta Wacom Y yo que no cobro de Wacom nada ¿Verdad? Hay youtubers que cobran Y todas esas cosas A mí no me paga nadie ¿Eh? A mí no me paga Wacom Por recomendar sus productos Ni nada de eso ¿Eh? Que hay youtubers que sacan un vídeo ¡Ay! Os recomiendo ¡Pum! Y a cobrar ¿Eh? Y a mí no me paga nadie Pero si yo os digo algo Además aunque me pagaran Yo no creo que aceptara Sinceramente Porque Yo no soy capaz de recomendar Algo que no me gusta Si yo recomiendo algo Es porque me gusta Porque Es que es muy arriesgado Recomendar algo que no me gusta Imagínate Que a mí Una marca De tabletas Me dice que Que os recomiende una cosa Que es mala Al final No te veas las quejas Y los comentarios Que voy a tener en el canal Voy a La gente no va a venir Va a ver Descontento Y a mí no No me gusta hacer ese tipo de cosas ¿Eh? Entonces Soy muy cuidadoso yo Eso Si yo digo algo Porque a mí me gusta De verdad Si no No lo digo Porque además no tiene sentido Os vais a dar cuenta O sea que ¿Para qué lo voy a hacer? Bien Por eso os digo Que una tableta es buena Porque se permiten hacer estas cosas ¿Veis? Yo estoy aquí borrando la máscara Marcas Yo Wacom tiene un prestigio bestial Yo es la que uso Habrá de otros fabricantes No digo yo que no compréis de otros fabricantes Pero Wacom es lo que más tiene Además no te deja tirado con los drivers Normalmente son tabletas Que están muy bien No me gusta de Wacom El negocio tremendo que tienen Con el tema de venderte las puntitas Pero con hilo de desbrozadora Como ya os he dicho en otros tutoriales Se puede perfectamente Emular una punta Y oye Y no te tienes que gastar un pastón Y vas a dibujar con la tableta Hasta que te sangre en las manos Eso es horroroso Bueno Ya veis como estamos retocando esto ¿Vale? Veis que le estamos dando Un nivel de retoque Además vosotros nunca os vais a tener La foto tan cercana Fijaos que aquí yo me he colado Se ha metido máscara Ahora yo voy a pasar al pincel de borrado Que lo tengo configurado de otra manera Y voy a borrar un poquito La máscara por aquí Porque la máscara no se me tiene que meter Dentro del árbol El tener marcado esto De mostrar superposición de máscara Es para que me enseñe por la zona En las cuales se está colando la máscara Es decir se está influenciando la fotografía Con esta dominante de color Que yo le he programado aquí ¿Vale? Aunque se vaya a pintar de rojo Ni mucho menos ¿Eh? Bien voy a volver al pincel A Que yo lo tenía aquí configurado Y ahora fijaos lo que pasa Ahora yo a lo mejor Tengo aquí zonas En las que quiero llenar un poquito más Bueno pues si tengo zonas En las que quiero llenar un poquito más Podría tener un pincel B A un tamaño mayor Pero venga No Yo me voy a quedar con esto ¿Vale? Porque yo me siento cómodo Así trabajando Voy a llegar Así Por aquí Por aquí Voy a dar una superposición de máscara Voy a ir llegando por aquí Para ir retocando Vais viendo Voy aplicando Una superposición de máscara Y voy a ir llegando por zonas En las cuales Digamos que No se ha llegado Muy claramente Y voy a ir retocando por aquí Estos son zonas que claro Son un retoque Muy suave Antiguamente Pues bueno Ya os digo En el 1800 1800 y pico Digo yo ¿No? Person Principios de los años 1900 y todo eso Los fotógrafos también Retocaban las fotografías Pero lógicamente Tenían que hacerlo Con pinceles analógicos A mano Tenían que hacerlo Con pinceles analógicos Bien Yo voy a quitar Un momentito Lo que es la superposición De máscara Para ver como está quedando El niño Fijaos que Aquí tenemos un problema Yo lo he querido hacer Para que lo veáis adrede Esta parte nos ha quedado Muy pintada de azul Cuidado con esto Porque Cuando Esto lo he querido hacer Para que vosotros Veáis lo que es La aplicación del flujo Que es muy importante Lo que es la aplicación Del flujo Si nosotros tenemos Un flujo alto Pues esta zona Me la va a pintar Más de azul Entonces Cuidado A la hora de tocar Porque Podemos tener Defectos Como este Por eso yo He querido Hacerlo Para que lo veáis Voy a Voy a deshacer Me voy a ir volviendo aquí Estoy por cierto En la historia Cuando algo no quede A vuestro gusto Podéis volver La historia atrás Fijaos que yo me he puesto aquí Empezaba a retocar Empezaba a retocar Es que De verdad Hay que cometer fallos Haciendo algo Porque si tú no cometes fallos Luego no explicas Cómo arreglar estos fallos Entonces fíjate Lo que yo he hecho aquí Fijaos que Cosa fea Esto no está bien Vale ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ahora os lo voy a explicar De momento Cuando alguna vez cometáis Un error así Que estáis aplicando Más máscara Y por tanto Se está aplicando Más zonas de influencia De azul En una zona Sencillamente En la historia Aquí estamos En el módulo Revelar Aquí En el panel de historia Podéis ir avanzando Atrás 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 Hasta que lleguéis A una zona En la cual No aparezca El defecto Y lo tenemos aquí Que nosotros hemos hecho A mí eso no me gustaba Así que yo voy a hacer Clic aquí Si yo hiciera clic aquí Volvería a aparecer Voy a hacer clic aquí Porque no me gusta Esa zona Entonces ¿Qué pasa? Vamos a ver Aquí tenemos una zona En la que la máscara Está llegando de una forma Muy suave ¿Vale? Muy suave Entonces Si yo pinto por aquí Se va a notar la diferencia ¿Qué debo hacer? Bueno Lo que debo hacer es lo siguiente De momento El pincel lo voy a ampliar un poco Un poquito Para ir por zonas por aquí Porque tampoco Tengo unas superficies fáciles de llegar Y voy a quitar el flujo Y en vez de ponerle un flujo de Un 50 Voy a bajárselo a 30 Para que suelte poca máscara ¿Por qué? Porque no necesito soltar Mucha zona de influencia Sino menos zona de influencia Para que el retoque sea más suave Más sutil ¿Vale? Así que ya tengo el tamaño Configurar la parte que a mí me gusta El desvanecimiento también Para que tenga mucho calado Y poco flujo Que suelte poca máscara Ahora voy Si no tuvierais pincel Como yo tengo Pues ya sabéis Ratón Botón izquierdo El ratón No lo soltáis Y os vais moviendo con el ratón Mientras mantenéis el botón izquierdo El ratón pulsado Yo como tengo Un lápiz de Wacom Pues sencillamente Lo único que tengo que hacer Es apretar el lápiz Contra la tableta Y ahora Lo que voy es Pintando suavemente Voy a ir pintando suavemente Veis que ya estoy tocando Ahí como algo Pero estoy haciendo Un retoque suave Si no me aclaro así Con poner superposición de máscara Puedo ir viendo Las zonas de influencia Que yo ya pinto Fijaos que suavito Fijaos que suavito Como voy tocando Mirad Por aquí Paso como muy rápido Ay Una pasada Así que no se note mucho Voy a desmarcar A ver que tal Ay que bien ha quedado Pum ¿Veis? Voy a hacer una pasada así rapidita Pum Pum Voy a desmarcar Ay que bien ha quedado No es la porquería de antes ¿Verdad? Eso es muy importante Porque Quiero mostrarlo Porque a la hora de retocar Hay que saber como retocar Es un artista Bueno Artista Leonardo da Vinci O lo grande Ni tú ni yo O a lo mejor tú sí y yo No sé Probablemente tú sí y yo no Pero venga Vamos a verlo Fijaos el cambio tan sutil Que estamos haciendo Voy a seguir añadiendo Máscara por esta zona De una manera muy suave Como quien nos quiere la cosa Así Pum 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 Con poco calado Para no Vamos a hacer algo raro En la foto ¿Vale? Para que no parezca ahí Que hemos hecho un manchón Ahí de cielo Y si no estoy muy seguro Clic aquí A ver cómo está quedando Que bien Pum Otra vez clic Y vamos a bajar para abajo ¿Eh? Voy a mover esta zona de aquí ¿Vale? Y voy a ir llegando A esta zona de aquí Vamos a ver Si me colo un poquito Quizás por aquí Un pelín Vamos a dar así Una pasada suave No me ha gustado esto ¿Eh? Voy a darle a control Z Para deshacer ese cambio Yo aquí quiero un pincel Con más tamaño Voy a darle a la rueda Del ratón ¿Vale? Un poquito más grande Porque son zonas así suaves Y con poco calado Con un 30% Simplemente voy a hacer un clic O voy a apretar Con la tableta Así como quien nos quiere la cosa Pum Y voy a saltar ¿Eh? Ahora queda esto Muy manchado ¿No? Vamos a ver Cómo ha quedado No me ha gustado mucho No se va a notar Pero no me ha gustado mucho Voy a deshacerlo ¿Vale? Voy a otra vez aquí A mostrar la superposición Y voy a hacer Una pasada así rapidita Apretando el lápiz O apretando el botón izquierdo De ratón Si no tuviera lápiz Y me voy a mover así Rapidito hacia abajo Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, ¿Veis? Hay una rapidita Hacia así arriba Pum Vamos a ver Cómo ha quedado esto Voy a mostrar aquí A ver qué tal Se ve Perfecto Ahora sí va quedando Como a mí me gusta ¿Eh? Suavito Me voy a colar por esta zona de aquí Para que también tenga influencia Es muy grande Pues venga A reducir el pincel Con la rueda del ratón Y ahora Me meto Por esta zona de aquí Vamos a ver Sí, suave Como que no quiere la cosa Pum, 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 pum Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tal ha quedado Y también un pelito por aquí Oye, mira, eh Suavito Vamos a darle aquí A ver Qué tal está quedando esto Qué bien No se está notando nada Voy a darle un pelín por aquí Ahí ¿Veis? Fíjate cómo estamos tocando el árbol solamente Y no estamos tocando en absoluto nada ¿Vale? La máscara No está afectando En absoluto A nada Vamos a ver Estas copas de los árboles ¿Están afectadas? No Y esta copa de este árbol Como es una sombra negra No parece que esté afectada No se ve afectada Vamos a ver esta de aquí ¿Veis? Fijaos qué bien está esto Qué bien está esto Es que no se nota nada Y ahora vamos a liarnos con este de aquí Voy a hacer clic aquí En mostrar superposición de máscara Ahora Voy a ir al pincel de borrado Y voy a ir borrando esta zona Fijaos que ya tengo el pincel en negativo ¿Vale? Voy a darle No tanto calado Un poquito Voy a darle un set Venga Voy a darle un No Un 45 Un 40% de calado ¿Eh? Y voy a ampliar el pincel ¿Vale? Y voy a empezar a borrar Me muevo por aquí Por el navegador ¿Vale? Voy a empezar a borrar Esta parte del árbol Por dentro ¿Veis? Le voy a empezar a borrar Para que no se me quede manchado Así de azul ¿Vale? Luego veremos Cómo vamos a hacer estas cosas En flujo Le voy a poner 100% Porque yo en realidad Quiero ir borrando Quiero que me vaya quedando bien Por tanto Fijaos cómo voy borrando La zona de la máscara Así muy suavemente Por el árbol Pon, 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 pon Claro Trabajar con un lápiz Pues no te voy a mentir Es una gozada Así de claro Voy a, voy a darte Un poquito menos de ampliación Voy a poner 3, 1 ¿Vale? Para que tenga más Más perspectiva de la imagen O incluso si me apuras Voy a poner 2, 1 ¿Vale? Un poquito más de perspectiva Para ir viendo Voy a reducir el lápiz Ya no quiero El puntero este tan grande Y voy a ir borrando por aquí Fijaos cómo voy quitando La zona de la máscara ¿Eh? Y lo voy quitando por aquí ¿Vale? Fijaos cómo voy quitando máscara ¿Eh? Voy a ir quitando máscara Por aquí Ahí Me he colado Voy a dar la control Z Les hago ¿Eh? Vamos a ir un poquito más por arriba Ya iremos ampliando ¿Vale? Y haciendo zoom Para llegar a las zonas sensibles ¿Eh? Fijaos cómo ya no se me va A marcar esto tanto ¿Eh? Como lo voy quitando Voy a hacer lo mismo Con este árbol de aquí ¿Vale? ¿Vale? Voy a ir poquito A poquito Quitando estas zonas De aquí Suave Vamos a ir por aquí Ya os acostumbraréis también A trabajar según la velocidad De vuestro ordenador Y la tableta Voy a reducir un poquito El pincel Voy a pasar por aquí Para ver que los cambios Que se hagan Sean sutiles Ya os digo que Bueno Es un cambio Ligero Este aparte del fondo No hace falta tocarla Porque como es un árbol Que no tiene mucho blanco En realidad No se va a manchar Vamos a quitar por aquí Un pelín Por aquí también ¿Eh? Y por esta zona de aquí También vamos a quitar Y por esta zona de aquí También vamos a quitar Un pelito Por estas zonas De aquí de dentro También Vamos a ver ese calado Para que no nos manche La imagen Que lo tenemos aquí ¿Eh? Y ya vais a ver Que la máscara ¿Eh? Que se está extendiendo Voy a ponerlo en 1-1 ¿Vale? A ver que tal va esto La máscara Que se está extendiendo Pues no nos va a afectar ¿Eh? En absoluto A los árboles Voy a borrar también Por aquí Por esta zona de abajo ¿Vale? Estas zonas de aquí de abajo Entre los árboles La verdad que No pasa nada Si le quitamos La zona de influencia De la máscara Porque bueno La verdad que Son zonas pequeñas Y esto le podemos Ir dando por aquí Fijaos que bien Como garabateo Con un lápiz ¿Eh? Es una maravilla Claro Para el retoque Pues ya podéis ver ¿No? También le puedo dar Un poquito por aquí Le quitar ¿Eh? Entonces era esa zona La peligrosa ¿Vale? La mala ¿Eh? Voy a desmarcar Esto de aquí ¿Vale? Lo demostró Superposición de máscara Y vamos a ver Como tenemos ya esto ¿Eh? Y encima voy a quitar El filtro degradado Para que lo veamos bien Lo voy a poner A encajar en pantalla Fijaos lo que tenemos aquí Ahora tenemos un cielo Con una dominante de azul Muy intenso Y tenemos Unos árboles Que no están manchados En absoluto Y que están Contrastando bastante Pero volvemos Pero volvemos a tener Un problema Volvemos a tener El problema Del retoquito Dichoso Porque esta es una zona Muy difícil de trabajar Incluso si me apuráis Aquí tenemos un problema También ¿Eh? Esta zona Ha quedado Demasiado marcada Vamos a ver Posteriormente Cómo podemos Corregir Esas zonas De momento Vamos a ir Haciendo esto ¿Eh? Esta zona de aquí Y lo que vamos a hacer Es que como nos hemos salido De la parte del árbol Sencillamente Vamos a ir añadiendo Máscara Yo voy a poner Una ampliación De 4.1 Muy grande ¿Eh? Voy a poner una ampliación De 4.1 Y voy a empezar Por la parte de arriba Voy a hacer clic aquí En filtro degradado Me voy Eh Perdón Voy a hacer Voy a ponerlo Encajar en pantalla ¿Vale? Voy a hacer clic aquí En filtro degradado Voy a seleccionar El filtro O clic en él Ahora me voy a pincel Voy a seleccionar El pincel A De añadir Que ya lo tenía configurado Y fijaos Que cómodo es Tener ya configurado Recordad que no tenía Un tamaño muy grande Y tenía poco flujo Para poder trabajar De manera más cómoda Voy a poner una ampliación De 4.1 Y ahora sencillamente Lo que voy a hacer Es ir yendo Por los bordes De manera suave Voy a ir de manera sutil Para que no me quede Esto muy remarcado ¿Eh? Voy a darle un poquito Más de tamaño al pincel Mucho calado Mucho desvanecimiento Y sencillamente Voy a presionar El lápiz de la tableta En la tableta Y me voy a mover Así rapidito Siguiendo los contornos ¿Vale? De manera tal Que no me queden Zonas muy remarcadas Ni nada Que tienes un ratón Pues te va a costar Más trabajo Tienes que ser un verdadero artista Pero sería pulsando El botón izquierdo Del ratón No soltándolo Y moviéndote con el ratón Intentando hacer el contorno ¿Vale? Voy a hacerlo Lo hago ya ¡Poooon! ¿Vale? ¡Poon! Automáticamente esto se estaría añadiendo ¿Eh? Vamos a ver si se está añadiendo más ¿Eh? A ver Así Un poquito más Porque recordad que tengo poco calado ¿Eh? Y como tengo poco calado Pues esto es muy sutil El cambio que está haciendo ¿Eh? Vamos a ver ¡Poon! Vamos a ver qué tal va quedando Voy a ver aquí Cómo está quedando el niño Desmarco Perdón ¡Ay! ¡Qué bien! No veo nada raro Ni nada extraño Ni nada Estupendo Voy a dar un poquito por aquí ¡Poon! Por eso es bueno tener poco calado Porque a la hora de tener poco calado Cuando tú vas haciendo cambios Pues son sutiles Y no quedan manchas gordas y feas Los trazos lo más uniformes posible Entonces yo voy a hacer esto por aquí así ¡Poon! Voy a volverlo a repetir Las tabletas son muy inteligentes Porque detectan incluso la velocidad Con lo cual tú pasas la mano por la tableta Y hasta la presión del lápiz Entonces Claro Una cosa que tú no tienes con un ratón Es que el ratón tú aprieta Y no detecta la presión La tableta detecta si aprietas mucho o poco Y entonces claro La aplicación del fluido En la fotografía Pues es más suave Y los retoques son bestiales de bueno Así de claro Por esa razón Vuelvo a decirte Querido amigo de la cámara reflex Sí, sí Tú que me estás escuchando Si es que tienes una cámara reflex Pues querido amigo Cómprate una tableta O querida amiga Bueno Ya veis que el cambio que se está haciendo Es muy sutil Poco calado Para que no suelte mucha máscara Voy a desmarcar aquí A ver qué tal va esto Y fijaos Aquí no se nota nada Qué bien Por aquí todavía quedan con un poquito de brillo Bueno pues vamos a pasar un poquitín más Así Suave Apretando un poco más la tableta Vale Bien A ver Qué tal Todavía no me gusta un poco por aquí ¿Verdad? Bueno pues vamos a apretar un poquito más Por esta zona A ver qué tal Clic Perfecto Ahora sí Por aquí todavía queda un poco ¿Verdad? No me gusta Bueno pues Apretando un poquito más Y fíjate que bien vamos corrigiendo ¿Qué tal está esta zona de aquí? Queda natural Queda poco natural Un poquillo raro por aquí ¿No? Vale Pues vamos por ahí Vamos a corregirlo Así Suave Es muy difícil explicarte A través de un videotutorial de YouTube Cómo siento el pulso de la mano Y cómo aprieto yo Sobre la tableta Pero claro Te lo vuelvo a decir Las tabletas son sensibles a la presión Y claro Pues los retoques son muy suaves No sé si estáis oyendo ¿Eh? Porque tengo el micrófono muy cerca Es un micrófono de estos profesionales Que tienen así Son muy sensibles No sé si estáis oyendo De pintar con la tableta Si lo estáis oyendo Pues ya os podéis hacer una idea De lo que estoy haciendo ¿Eh? Bien Eh Voy a bajar un poquito Para abajo Voy a hacer clic aquí Voy a bajar por esta zona ¿Eh? Y voy a meterme por aquí Voy a aplicar Voy a aplicar un poquito de máscara ¿Eh? Así es Y suave, suave, suave Y también por esta zona de aquí ¿Eh? Como quien no quiere la cosa Pong ¿Veis? Fijaos que suave lo estoy aplicando Que este árbol se haya manchado No pasa nada Son unas ramas Son oscuras Y la verdad que La influencia del azul No le va a afectar ¿Eh? Por tanto yo Me lo voy a comer Que ya veréis Como no le va a hacer nada A la fotografía ¿Eh? Estoy así dando Un contorno muy suave Al tener poco calado ¿Eh? Lo que evito es que se produzcan Esos efectos desagradables Y de manchones Y cosas de esas Que hemos tenido Que hemos tenido en el otro sitio Que luego Habrá que ver Cómo lo arreglamos ¿Eh? Suave Bien Vamos para arriba A retocar esta cosita de aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Sabéis que os podéis En cualquier momento Os ponéis dentro De la zona De zoom Del navegador Haced clic Con el botón izquierdo De la zona Lo soltáis Os movéis Y podéis navegar Por la imagen ¿Vale? Y aquí hay unas zonas Que no me gustan Yo tengo el pincel Configurado Al tamaño Y en la zona De calado Desmanecimiento Que a mí me gusta ¿Eh? Poco flujo Para que no suelte Mucha máscara Para que no me haga manchones Y en este caso Ahora lo que voy a hacer Presionar el pincel De la El lápiz de la tableta Sobre la tableta Y me voy a mover Así como que no quiere La cosa Para abajo Para arriba Ahora vamos ¿Veis? ¡Pum! Muy sutil Muy suave Así ¿Eh? Pon, pon Pon, pon Suavito ¿Eh? Como tiene poco calado Me puedo colar por aquí No voy a hacer nada raro ¿Eh? ¿Veis que suavito? ¿Veis que suavito? Así ¿Vale? Muy suavito ¿Eh? Y por aquí Una cosita rara Le voy a dar un pelín Un retotín ¿Vale? Ahí Por ahí Vamos a ver ¿Voy bien o voy mal? Voy a hacer clic aquí ¡Ay! ¡Qué bien está quedando! Pero todavía queda Como un poco polvoroso ¿Verdad? Un poco de blanco Suponiendo que la palabra Polvoroso Exista Que a lo mejor me la acabo de inventar Pero bueno Vosotros me entendéis ¿Eh? Pues por aquí ¿Eh? Así Suavito ¿Eh? Click Y a ver que tal va ¿Veis? Ya va quedando Mucho mejor ¿Eh? Vamos a hacer clic aquí Yo he querido coger una foto Complicada Para precisamente Que os encontréis Con Con cosas como estas Y que hacer En situaciones como estas ¿Vale? Y fijaos ya Como esa zona Polvorosa Que teníamos No nos va quedando No pasa nada ¿Eh? Porque Tengamos un poquito De blanquito Tened en cuenta Que los rayos del sol Están dando Sobre la nieve Y la nieve refleja Como un espejo También ¿Eh? O sea que Porque tengamos un poquito De blanquito No pasa nada La foto no queda Antinatural Ni tampoco queda mal ¿Eh? Se puede en cualquier momento Corregir ¿Eh? Yo ahora he quitado La máscara de influencia Porque He quitado la máscara de influencia Porque bueno Eh En un momento determinado ¿Eh? Podéis Eh Podéis Eh Coger ¿Eh? Podéis coger Y Y Y Y cambiar las cosas ¿Eh? Yo por ejemplo La rueda del ratón A través de mi lápiz La controlo presionando Un botón que tiene el lápiz Presiono el botón Y cuando aprieto Con el lápiz Sobre la tableta Puedo ampliar El tamaño del pincel O reducir El tamaño del pincel ¿Vale? No soy capaz de controlar El desvanecimiento Es de ahí Porque no tengo configurado Mi lápiz Para eso Pero si lo tuviera configurado Podría ¿Vale? Esto es muy cómodo ¿Eh? Porque puedo cambiar En cualquier momento El tamaño del pincel Yo ahora mismo Aquí he querido quitar Lo que es la influencia De la máscara ¿Vale? Porque he querido Que vierais un poquito Cómo se puede pintar Pero fijaos Qué bien queda ¿Eh? Si en algún momento La zona de influencia De la máscara Os confunde Pues podéis quitarla ¿Eh? Si la tenéis activa La desmarcáis ¿Eh? Y os ponéis a pintar ¿Eh? A ver qué tal Va quedando El niño O la niña Al helado de piña ¿Eh? Muy bien Vamos a ver Esto Yo lo veo Muy bonito Ahí me gusta Lo veo artístico Lo veo perfecto ¿Vale? Eh... Vamos aplicando Y yo veo Que va quedando Muy bien ¿Vale? Bien Vamos a reducir Voy a poner aquí Esto a tamaño 212 ¿Vale? Es reducir bastante más Y fijaos Que ya no tenemos El problema Que teníamos antes Ya no tenemos El problema Que teníamos antes Voy a desactivar Lo que es el filtro Voy a mover un poquito Fijaos Fijaos como estos árboles No están siendo Influenciados Por la máscara Tienen una intensidad Fuerte ¿Verdad? Y oye El cielo nos ha quedado Con una dominante Pero fantástica Una dominante Es un color que predomina Y ese cielo Que estaba tan apagado Ya no lo tenemos Tan apagado Aquí Vemos que la máscara Nos está influenciando ¿Podemos quitarlo? ¿O no podemos quitarlo? Yo no lo quitaría Porque aunque la máscara Nos esté tiñendo Esto de azul Daros cuenta De que esta zona Tiene un montón de sombras Y es que es normal Que quede manchado de azul ¿Eh? Podemos retocarlo Si queréis Pero yo No aconsejaría retocarlo Vamos a quitarle luego Un pelito de influencia ¿Eh? Si me permitís ¿Vale? Esta es la foto Más difícil Que nosotros podamos Encontrarnos Para retocar Yo la he querido coger Para que vosotros veáis Que es posible Y que la fotografía Puede quedar Maravillosamente bien ¿Vale? Voy a mostrar Lo que es el filtro degradado ¿Vale? Para que lo veáis Para que veáis La influencia de la máscara ¿Eh? Y como Nosotros hemos limpiado todo Para no manchar los árboles ¿Eh? Este árbol de aquí Tiene muy poquito Yo no le he quitado más ¿Eh? Si acaso Aquí veo como un artefacto De color un poquillo extraño No sé si lo estáis viendo Vamos a ampliarlo En la copa Aquí Aquí exactamente Voy a ampliar Voy a poner a A un A 3 1 Y aquí hay algo Que no me gusta Esta cosa de aquí ¿Veis? Eso no me gusta a mí ¿Eh? Es muy sutil Pero eso No me gusta a mí Voy a ponerle 4 1 de ampliación Bien ¿Qué voy a hacer? Voy de momento A aplicar Lo que es El filtro degradado Voy a mostrar Lo que es Superposición de máscara No se me muestra Por una sencilla razón Voy a ponerle Encajar en pantalla Porque tengo que hacer Click sobre la persiana ¿Vale? Voy a mostrar aquí Superposición de máscara Y esta zona De aquí ¿Eh? Quedaba Ahí como un artefacto De color Una cosa que no me gustaba Voy a dar la ampliación 4 1 Y esta zona Veo que efectivamente Está demasiado recargada ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a pincel ¿Eh? Voy a hacer click Y ahora Voy a tener Voy a coger El pincel de borrado Voy a hacer click Aquí en borrar Y en vez de ponerle Un flujo del 100% Voy a decir Que me borre Pero no tanto Que borre Con un 20% Con muy poco flujo ¿Vale? Y una zona De desvanecimiento Razonable Del 50% ¿Vale? Y el tamaño Del pincel Pues este mismo Vale ¿Vale? Voy a pasar así Una pasada rapidita Como que no quiere la cosa ¡Pum! A ver A ver Una cosita así Suave ¿Eh? Suavita Como que no quiere la cosa Una cosita así ¿Veis? Así suavito ¿Eh? Así suavito ¡Pum! ¡Pum! A ver ¿Qué pasa por aquí? Que no me cuele yo mucho ¿Eh? Con un retoquito ahí Como que no quiere la cosa Así suavito ¿Eh? A ver ¿Qué pasa? Si un artefacto Y de color extraño Voy a desmarcar esto De superposición de máscara Ahí Ya no tengo Esos artefactos De color extraño ¿Eh? Yo he visto vídeos De Gente De instructores Certificados de Adobe Que te enseñan Cómo aplicar la máscara Pero claro No te enseñan Cómo trabajar en cada caso Son vídeos de 5 minutos ¿Eh? Y claro Un vídeo de 5 minutos Pues no te enseña Cómo trabajar En situaciones difíciles Y cuando tú tengas pinos O tengas cosas como esta A ver Luego Te las habías Compañero Compañera Por eso A mí me gustaría Poder hacer un retoque De estos en un minuto Pero es que no se puede De verdad Yo si sabéis hacerlo En un minuto Lo hago ¿Eh? Pero ojalá Esto se pudiera aplicar Tan rápido Bien Voy a darle a una ampliación De Vamos a ver Si me permitís Voy a hacer clic aquí Voy a darle a una ampliación De 2 1 Sí 2 1 Y me voy a mover Por esta zona de aquí ¿Vale? Digamos que estos árboles Yo ya los veo bien Si acaso Luego a lo mejor Me meto un pelín más Por aquí Pero bueno Yo ya estos árboles Los veo bien Y ahora Lo que yo voy es A irme a esta zona de aquí Y voy a quitar Máscara De esa zona de ahí Voy a darle a rellenar Voy a darle A clic A la máscara aplicada Voy a hacer clic aquí Voy a marcar La zona roja Para que me muestre La zona de influencia De la máscara Y le voy a dar A un zoom Grande Un zoom de 3 1 O de Sí De 3 1 Yo creo que de 3 1 está bien Para Sí 3 1 Voy a poner 2 1 A ver Un poquito más Sí Así está mejor Para estos árboles de aquí Borrarle esta zona roja Me voy a ir a pincel Aquí en pincel Sencillamente Lo que voy a hacer Es Irme a borrar Y en borrar Automáticamente Voy a borrar Esta zona De la máscara Que los está pintando Como de Como de azul ¿Vale? Flujo Aquí voy a dar un poquito Yo más de flujo Voy a darle Voy a darle Un flujo Yo Del 50% Sí Del 50% De la mitad De la mitad Voy a hacer clic aquí ¿Vale? Voy a darle un flujo Aquí Del 50% Voy a moverlo Un pelín Ahí Y ahora voy a empezar A pintar Yo creo que el tamaño Del pincel Que tengo Me gusta Voy a ir de manera suave Por aquí Por los contornos ¿Vale? Ya cuando llegue por arriba Variaré el tamaño Del pincel ¿Vale? Venga Vamos a empezar Aquí a borrar Esta zona de influencia De la máscara Que no nos gusta Para que estos Arbolitos No nos queden Así tan Blanquitos No me complico La vida Llegando por las zonas De arriba Que son complicadas Yo voy a llegar A las zonas De abajo Así suavita ¿Veis? Voy llegando Por aquí Por aquí Por aquí Como no tengo Mucho calado No pasa nada No voy a hacer Daño A la imagen Voy a llegar También por esta zona De aquí Que es lo que yo Tengo alcance Que algunas zonas Se me manchen Un poquito No pasa nada Voy quitando 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 Por estas zonas De aquí A ver esto Que tengo aquí Yo en medio Este pino Reverde Que se ha metido ahí Vamos a ver Llegar por estas zonas De aquí Pon pon Tenéis que aprender A conocer vuestro pulso La tableta Como os sentís Trabajando con la tableta En fin Eso ya Como artistas Lo iréis descubriendo Porque un fotógrafo Es un artista Quien piense lo contrario Esto es muy equivocado Un fotógrafo Es un artista Además de un técnico Porque tiene que tener Unos niveles De conocimientos Muy importantes Vamos a ver Ahí Voy a darle un Pasito suave Eso es Bien Vamos a ver Por aquí Veis que ya Estoy aplicando Unos retoques Importantes Estoy borrando Zonas Así suavitas Como tengo el pincel Con poco flujo Los cambios Que me hace Son sutiles Y fijaos que Lo que yo voy haciendo Así Está en libertad De movimiento Pues es como si Como si estuviera Pintando a mano Y claro Esto con un ratón No lo puedes hacer De verdad que no Esto es para gente Que tiene tableta Por eso Si puede Que tiene pasta Porque te has comprado Una cámara grande Pues ya sabes A sacarla de la tarjeta Visa Gold Que tienes una Hucha tipo cerdito Pues hay que llenarla Y romperla luego El cerdito siempre muere El cerdito Ese no dura vivo Bueno Lo estamos quitando Veis Le estamos dando Más parte arriba He reducido Lo que es el tamaño De zoom Vale Y ahora por estas zonas De aquí abajo Ya por aquí Me puedo mover sin miedo Voy limpiando Lo que es la máscara Y fijaos Con que velocidad Raga 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 Voy yo limpiando Con que velocidad Voy yo Suavito Limpiando En el tableta Muchas veces Las tabletas se confunden Si apoyáis la mano En ellas Vamos a ir limpiando Ya luego iremos aplicando Más máscara por ahí Que las copas Os queden un poquito Así marcadas No pasa nada Porque La luz también Se va a reflejar Sobre ellas Me voy a mover Con el navegador Un poquito por aquí A ver que tal va esto A ver que tal van Estas zonas por aquí Voy a Borrar también Un poquito Para que no tenga Mucha influencia Además como por ahí Está degradando Hacia abajo Vale No pasa nada Si Aplicamos la máscara En este caso No estamos aplicando Máscara Sino que estamos Borrando la máscara Son cambios sutiles Pero se van apreciando No sé si estáis oyendo Si el micrófono lo graba Yo creo que sí Como Trabaja El lápiz Sobre la tableta ¿Lo estáis viendo? Bien Vamos a desmarcar esto A ver que tal está quedando Vamos a ver Vamos a verlo Fijaos que Ya tenemos Unos árboles Que si yo le doy A encajar en pantalla Ya tenemos unos árboles Que están teniendo Menos influencia Y tenemos un cielo Que tiene una dominante De color Más fuerte Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora sencillamente Vamos a No dejar Esas Diferencias Esos bordes Vamos a aplicar Máscara Por las zonas Que nos las hemos comido Vamos a seguir el contorno Y vamos a ir Por aquí ¿Vale? Un retoque fotográfico Importante Pues lógicamente Lleva tiempo No es una cosa Que se puede hacer En un minuto Voy a darle una ampliación De 2-1 Voy a mostrar Marcar superposición De área Seleccionada Y aquí en el navegador Me voy a mover Por aquí Me voy a borrar Por aquí Me voy a mover Por aquí Perdón Y Voy a reducir El tamaño Del pincel Pelito A ver Por ahí Sí Para llegar Para borrar por aquí Por la zona De las copas Así Con más sutileza Claro Fijaos que Estáis oyendo Como suena Como suena La tableta ¿Verdad? ¿Estáis oyendo? Estoy pintando por aquí En esos momentos Alguien en guacos Se frota las manos Y dice Como está gastando la punta Pronto va a pasar por caja Pues no No querido amigo No querido amigo De wacom Porque Pienso ponerle Una punta De desbrozadora Un hilo de nylon Y de esa manera No Te voy A hacer millonario Lo siento mucho Pero de verdad Es que Hay algunas cosas Que deberían de ser gratuitas ¿Verdad? Deberían ser Deberían de ser gratis Tú imagínate Que yo te Te pongo Un contador de aire En la nariz Y te cobro Por respirar Y también podría ser Te digo Un contador de aire A ver ¿Cuánto aire Consumió usted este mes? ¿Eh? Imagínate Que Que te hago eso ¿Eh? Y también Mido El dióxido De carbono Que expulsa ¿Eh? Porque también Contamina la atmósfera Entonces Oye Como empecemos A medir eso Uff También puedo ponerte Hay un negocio También También te puedo poner Un contador Para medir la orina Que tiras ¿Eh? Que también Es un residuo ¿Eh? Y contamina el medio ambiente Y quiere limpiarlo Hay un negocio Ahí ¿Eh? Podemos poner un contador ¿Eh? Imagínate Bueno Esas barbaridades Es a lo que se llega Muchas veces Hoy en día Esto es una broma Irónica Y lo que quiero decir Es que Hay ciertas cosas Que Deberían de ser gratis Entonces mira Yo comprendo Que tú te quieras Ser millonario Veniendo tabletas Me parece fantástico Pero Sinceramente El arte Es arte Y vender las puntas A precio de oro Está feo La verdad A mí No me parece bien ¿Eh? Por eso Yo os lo digo Podéis utilizar Hilo de desbrozadora Que sirve Igualmente de bien No daña la tableta Por lo menos Hombre No puedo dar una garantía De eso Pero Pero a mí A mi tableta No me la daña Y a millones de usuarios Que lo hacen No le daña Entonces pues bueno Ya os digo yo ¿Eh? Que no hay problema ¿Eh? Bien Hemos hecho Esto ¿Vale? Voy a mirar Esto estaba borrando Máscara Vamos a ver Cómo ha quedado Fijaos que los árboles Están muy Blanquitos Le hemos quitado La zona de influencia De la máscara Voy a ampliar Voy a ponerlo a 1-1 ¿Vale? Tamaño 1-1 Voy a ponerlo a rellenar Tamaño a rellenar A ver qué tal Voy aquí a mostrar La superposición De la máscara A ver Podemos dar también Un poquito por aquí Si queréis Si vemos zonas ¿Eh? Que vemos que Queremos meter Un poquito más de flujo Para que nos vaya Más rápido esto Por zonas Pobladas Por zonas grandes Le damos un poquito Más de flujo ¿Eh? Y por zonas Donde haya sido Influencia Podemos ir borrando La máscara ¿Eh? Para que no nos Eh De mucha zona De influencia Por ahí Voy a reducir Un poquito Tamaño Pincel A ver Ahí Para Pasar por aquí De manera Suavita Así como Quiero Quiere la cosa Vamos a ver Haciendo clic Voy a volver Aquí Y fijaos Qué tal Esto Está quedando Voy a hacer clic Aquí En la herramienta Voy a hacer clic Aquí Para mostrar La máscara Y fijaos Cómo Nosotros estamos Aplicando Lo que es La máscara Para que nos Llegue Bien Yo voy a hacer Una ampliación Ahora A 4 1 Y fijaos Que nosotros Tenemos zonas Aquí Con el navegador Podemos movernos Un poquito Voy a reducir Un poquito Voy a poner A 3 1 Mejor Fijaos Que tenemos Zonas Las cuales No estamos Llegando Con la máscara No sé si lo estáis Viendo Voy a poner Un poquito Yo voy a ir Por el contorno De los pinos Voy a llegar Por el contorno Y voy a darle Aquí a pincel Y ahora lo que vamos A hacer Es añadir Una máscara No borrar Sino añadir Una máscara Y ahora lo que vamos A hacer es que En flujo Voy a dejar El pincel Como estaba Y de manera Muy sutil Voy a ir pasando Por aquí Por las copas Si acaso Voy a reducir Un poquito El tamaño Del pincel Así un pelín Vale Así un pelín Vale Y ahora sencillamente Me voy a ir Moviendo Por aquí Vale Con poco flujo Voy a ir haciendo Como el que va pasando Así Como quien no quiere la cosa Suavito Suavito Un poquito Vamos a ver Pon pon A ver Voy aplicando así La máscara De manera suave Para por los contornos De alrededor Ir pasando De manera tal Que yo no vaya Comiéndome mucha zona de cielo Y no se vean contrastes exagerados Como tengo poco calado No me va Perdón Como tengo poco flujo No me va a quedar Cambios raros Al tener poco flujo Me permite pasar Muchas veces Por una zona Sin hacer cosas raras Sin que Sin que se queden Cosas raras Eso es lo bueno De tener poco flujo Me voy a mover Un poquito Por aquí Ahí Y con problema Eso es lo bueno De no cobrar De Adobe Es que si hay una crítica O hay algo Que no me gusta Pues yo la digo Lightroom Es lento Es lento Yo he visto Hasta en tutoriales Certificados de Adobe Que es lento No tiene la misma Facilidad Si veis Algunas veces El pincel Se pierde Cuando estás trabajando Con una tableta ¿Veis? ¿Veis como se pierde? Se pierde sencillamente Porque el programa Porque el programa Es un poquito Lento Pero Adobe Se toma muy en serio Lo que es la mejora De los programas Y de verdad Cada versión Es mejor Que la anterior Aún así Aún siendo un poquito Lento Los retoques Se pueden hacer Perfectamente bien Y las calidades Que se consiguen Son bestiales Vosotros mismos Lo vais a ver Además habéis visto Otros vídeos En los cuales he hecho Que borraba un avión Del cielo Y oye Y quedaba Que era una auténtica Maravilla Voy a ampliar El tamaño Del pincel Un poquito ¿Vale? Para ir de manera Así Más sutil Por los contornos Así Un poquito más sutil Voy a ver Un poquito Por aquí Voy a pasar Por aquí Como quien nos quiere La cosa Para dar un poquito De influencia Vamos a ver Por aquí A ver Ahí 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 Estamos aplicando Máscara Voy a Desmarcar esto Para ver Que tal va Y fijaos Que bien queda Fijaos Que bien Si acaso Todavía queda Un poquito Por aquí De esto No pasa nada Porque entonces Me voy a meter Un poquito Por aquí Por la zona De influencia ¿Veis? Así Y ya veréis Que bien va Y ahora Me voy a meter Aquí un poquito Por la zona De influencia Como quien nos quiere La cosa Apretando bien Y ya está Pasa que cuando Tú tienes una tableta Y mueves el lápiz Muy rápido Y no aprietas bien Lógicamente La tableta También detecta Esa sensibilidad Y entonces Le aplica El resultado Del retoque Vamos a ir Por aquí ¿Vale? Vamos a ir Pasando más Lentito Pero Con buena letra Aplicando Estas zonas Y fijaos Como El retoque Que estamos Haciendo Es muy bueno Además No sé si lo estáis viendo También hay que tener En cuenta Que yo estoy Grabando Y eso Ralentiza Un pelito Voy a darle Un poquillo más Voy a darle A 2-1 Para que tengamos Más perspectiva ¿Vale? Por aquí Quizás me salga Un artefacto Un poquito raro Vamos a ver Vamos a ver Un poquito Por aquí A ver Así A aplicar Un poquillo alrededor Vamos a ver Esta zona De aquí Que parece Que no se ha aplicado Muy bien Vamos a ver Esta zona De aquí Así Hacemos un poquito De influencia Y esta zona A ver Ahí Muy bien Aquí tenemos Una zona Que ha quedado Sin tocar No sé si la habéis visto Vamos A cambiarla Tenemos ahí Una zona Que no ha quedado Muy bien Y ahora La hemos mejorado ¿Vale? Y esta zona De aquí También parece Que ha quedado Un poco Como olvidada ¿Vale? Voy a darle Un retoque Muy sutil Por ahí Vamos a movernos Un poquito A la derecha Vamos progresando Vamos avanzando Y vamos haciendo Un retoque Muy sutil De la imagen Por aquí Yo veo algo raro Avanzo un poquito Voy a Moverme Por aquí Por los contornos Siempre me fijo Para pintar Como referencia En el círculo Más pequeño Y no en el más grande ¿Eh? Porque el más grande Es la zona de calado Eso significa Que fuera del círculo Pequeño Los ajustes Serán sutiles ¿Eh? Vamos a Mover un poquito Por aquí Y vamos A Movernos Un poquito Por aquí De manera suave Así Sin apretar mucho ¿Eh? Vale Vamos a seguir Moviéndonos Por la copa De los árboles Vamos a ir por aquí Vamos a ir Haciendo un retoque Más sutil Más ligero Vemos que por aquí Nos hemos comido Muchas zonas De máscara Vamos a aplicar Un poquito De máscara ¿Eh? Pero fijaos que Tenemos un problema Por esta zona Como la influencia De la máscara Es más pequeña Voy a volver Hacia atrás Voy a volver Un paso hacia atrás Eh Ya tenemos que aplicar Con más suavidad Entonces lo que voy a hacer Es bajar todavía más El flujo A un 10% Que es que casi No pinte nada ¿Eh? Y ahora Fijaos que Ya Ay amigo Ya por aquí Si que puedo yo Moverme Con un flujo Tan pequeño Si que puedo yo Moverme Sin hacer cosas raras ¿Veis? Como tengo un flujo Pequeño Los cambios Son más suaves ¿Eh? ¿Os dais cuenta? Claro Se tarda mucho En pintar Pero El retoque Es muy sutil Y luego Cuando nosotros Hacemos clic aquí En mostrar Superposición de máscara No vamos a ver Un artefacto de color Sino lo que vamos a ver Es una suavidad Bestial ¿Eh? Eh Vamos a seguir aplicando Por aquí un poquito ¿Eh? Lo que es aplicar máscara Por esta zona de aquí Ahí Y vamos a aplicar Máscara también Un poquito por aquí Sin colarnos Demasiado ¿Eh? Ahí Vamos a aplicar por aquí Un poquito más Sin colarnos Demasiado Por ahí Yo creo Por esta zona La veo como muy recargada ¿Verdad? Entonces me voy a ir al pincel De borrado Le voy a dar muy poco flujo Le voy a dar también Un flujo ahí Del 10% ¿Eh? O del Sí Del 10% Voy a decir que Del 10% ¿Eh? Ahí El 10% Y voy a ampliar Un poquito Del pincel ¿Vale? Y de manera muy suave Así No voy a mover ¿Eh? De manera muy suave Voy a ir quitando Ese exceso ahí De máscara Que hay Que a lo mejor Me tille Mucho el cielo De azul por ahí Fijaos como ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se va quitando Suavito, eh? ¿Cómo se va quitando? ¿Cómo ya no queda Ese manchón De antes Y de qué manera Tan sutil Se hace Son cambios Que parecen Que no existen Pero oye Que están ahí Bien Lo tenemos Voy a volver Al pincel de pintar En este caso El pincel A Que era el que tenía Configurado Y me voy a mover Un poquito Por aquí ¿Vale? Yo ya veo Que esta zona Está perfectamente bien Si acaso Le voy a dar Un pelín por aquí ¿Eh? De influencia Más suave Y esto Está Si acaso Perfecto ¿Eh? Ahí Voy a darle un pelín por ahí ¿Vale? Yo lo veo perfecto ¿Eh? Y vamos a irnos moviendo Un poquito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Eh? Y lo veo También Estupendo ¿Vale? Voy a decir Si acaso Le voy a dar Un retocito Ahí Muy suave Como el que no quiere La cosa Ahí ¿Vale? Por aquí Si por aquí Me quedan Artefactos Extraños Con la máscara Lo que sea Voy a repasar Un pelín ¿Eh? Vamos a ir Repasando un poco Voy a Hacer clic aquí En mostrar Superposición De máscara Seleccionada Para ver Cómo está quedando Y efectivamente Lo veo Todo muy bien Excepto ahí Que parece Que hay un Artefacto Raro ¿Verdad? Como está Todo muy Fuerte Yo voy a Hacer una Cosa Voy a Pasar así A ver Si lo Igualo Y parece Que no ¿Verdad? Parece Que queda Mal Bueno Voy a Ampliar Voy a Ponerlo A 4 1 Voy a Mover Un poquito Por ahí Hacia Arriba Voy a Moverme Un poquito Por aquí Esta zona ¿Verdad? Que ha quedado Como un Artefacto Raro Vamos a Pasar Al pincel De borrado Y el pincel De borrado En superposición De máscara Vamos a ver Si somos Capaces De detectar Ese Artefacto No se ve Muy bien Bueno Pues entonces Sin superposición De máscara ¿Vale? Simplemente Voy a Pasar Un poquito Así Por aquí Para ir Borrando Para ir Quitando Eso ¿Eh? Ajá Parece que ya No tenemos Ahí Esa Mancha Ahí tan Recargada ¿Verdad? Teníamos Voy a Pasar Un poquito Por aquí Así suave Voy a añadir Un poquito Con el pincel De pintura Como tenemos Muy poco Flujo El cambio Que yo hago Aquí Va a ser Muy sutil Y casi No se va A notar Vamos a tener Ese artefacto Extraño Que teníamos Antes Fijaos Como lo estamos Arreglando Para que nos Quede Perfecto Recordad Que nosotros Tenemos aquí Un tamaño Voy a ampliar El pincel Tenemos un tamaño Que bueno En la vida real Tú no vas a ver La foto así En la vida real Tú vas a ver La foto Pues de este tamaño Así es como La vas a ver Bien Digamos que ya hemos Terminado los retoques Vamos a ver Como queda esto Voy a darle a cerrar Y fijaos Como ya tenemos Un cielo Con una dominante Ganada Si acaso Voy a ampliar Un poquito Por aquí Por esta zona De aquí Voy a moverme A ver que tal Está quedando esto Vamos a ampliar Por esta zona De aquí Si estáis viendo Algo aquí Quizás Estas zonas De aquí No están muy bien Retocadas Estas zonas De aquí Habría que darles Un poquito más Pero también Tenéis que tener En cuenta Que El propio contorno De los árboles La luz No es perfecta A medida que baja Del cielo No es una luz Lineal perfecta También hace las curvas De los objetos Pero de todas maneras Yo aquí veo Algo extraño Veo algo que No me gusta mucho Entonces yo voy a ampliar Voy a tener un poquito De visión más lejana En perspectiva Me voy a quedar así ¿Vale? Voy a volver Otra vez A seleccionar la máscara Y digamos Que voy a hacer Una Un retoque Muy suave O sin máscara Sencillamente Aquí con Seleccionando Lo que es El degradado ¿Vale? Voy a darle A relleno Hacer clic Aquí Para seleccionar Voy a hacer Una ampliación A 2.1 Para tener Un poquito Más de perspectiva Y por estas zonas De aquí Voy a pasar Al pincel A Y en el pincel Voy a hacer Ya que lo tengo En grande Voy a hacer unos retoques Así sutiles Tengo poco flujo En el pincel Poco flujo De pintura Con lo cual Voy a poder pintar De manera suave Y estas carencias Que hay como aquí Pues se pueden quitar Entonces voy a hacer Clic aquí así ¿Vale? Para que no nos quede Unas partes así Como Como Más marcadas ¿Verdad? Voy a Eliminar Esas carencias ¿Vale? Con un flujo Muy suave Aunque me meta Un poquito Por las copas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque tengo Una zona de calado Muy suave Que Lógicamente Aunque te metas Alrededor No pasa nada Porque Digamos que No te vas a comer El pino No te lo vas A comer Tiene unas zonas De calado Con lo cual El retoque Como ya decía Antes Es gradual Me diréis ¿Por qué has quitado La superposición De máscara? Porque quiero ir Viendo en tiempo real Cómo va quedando El azul Por eso lo he quitado Para ver Cómo tenemos Ese retoque Esto ya os digo Que es la zona Más complicada Que os podéis encontrar Con pinos de árboles Y cosas así De retoque fotográfico Y esto Pues bueno Los tutoriales De 5 minutos De empresas Muy famosas Pues no te lo enseñan Claro Tienen ventaja Esos tutoriales pequeñitos Hay mucha gente Que se me quejan En el canal Y me dicen Ah Tutoriales muy largo Me dicen eso Si tienen ventaja Los tutoriales pequeñitos Pues tienen la ventaja De que te enseñan A hacer las cosas Pero cuando luego Tengas que trabajar A un nivel profesional Para ver cómo Retocar algo Ahí te las avía Solo amigo Porque en un tutorial pequeño Ni te van a enseñar Las técnicas Ni te van a enseñar Bien lo que es el calado Ni cómo aplicarlo En una situación Determinada Y entonces A lo mejor Haces una foto Que es una porquería Entonces por eso Yo prefiero Tardar mi tiempo Quien viene a mi canal Sabe perfectamente Que mis tutoriales Son así Son largos Pero porque yo Me tomo el tiempo Para hacer las cosas Y me gusta hacerlas bien Para hacerlas mal Mira que lo haga otro Bien voy a ampliar Un poquito el pincel A ver Hacer clic aquí Para ampliarlo Eso es Ampliar Ampliar El tamaño Podéis hacerlo también Con la rueda del ratón Recordad La rueda del ratón Os lo amplía Lo voy a ampliar Y vamos a ver La percepción De perspectiva Que estamos teniendo Aquí Sobre el cielo Yo creo que va bien Voy a darle a rellenar A ver si tenemos Algún efecto extraño Fijaos como ahora Los árboles Ya tienen Un Resaltado Más natural Ya no quedan Esos artefactos De color Ahí extraño Esta zona No la retocamos mucho Porque es mucho más clara Y esta zona de aquí Ya la tenemos bien Voy a desmarcar esto Y fijaos Como este cielo Ahora Si está bien Ahora Los árboles No tienen un artefacto De color extraño Si acaso Aquí tenemos Un artefacto De color extraño En esta zona Vamos a retocarla Vamos a retocarla Lo primero Encajar para rellenar Aquí En el navegador Clic aquí En el filtro degradado Automáticamente Voy a hacer clic aquí ¿Vale? Vamos a trabajar Con esta zona De influencia Con esta área De influencia De aquí Que de hecho Si yo hago clic aquí Mostro superposición En pantalla Esto se ve Como está Como muy marcado Voy a hacerle Una ampliación De 2.1 Me voy a ir moviendo Con el navegador Por aquí Por aquí Por aquí Por esta zona Aera ¿No? Esta zona Aera Hemos perdido Un poquito De perspectiva Voy a ponerlo En 1.1 ¿Vale? Un poquito más grande A ver si nosotros Teníamos Voy a Desmarcar esto A ver que zona Era Esta zona De aquí Era ¿Veis que ha quedado Algo aquí Que no es como Muy natural? ¿Veis que ha quedado Aquí como un poquito Marcado Me voy a mover Esta es la zona La cual yo veo Algo raro Algo raro Por ahí Voy a coger El pincel Y en este caso Voy a marcarlo Y con un tamaño Muy grande De pincel Voy a intentar Hacer estos Ajustes Más sutiles ¿Vale? Tengo Muy poco flujo ¿Vale? Mucho calado Y ahora Sencillamente Me voy a mover Por aquí Para que estas zonas No queden Tan 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 ¿Sabéis? Sino para que quede así Como Y este pino No quede como Tan brillante No pasa nada Porque Lightroom Se va metiendo De manera gradual ¿Eh? Lightroom No te va a hacer Una barbaridad ¿No? Un respeto Que son gente Muy profesional ¿Eh? Entonces pues No vas a tener Ningún tipo de problema ¿Eh? Y podemos hacer Un retoque Así Más sutil ¿Vale? Para que Eso que estaba ahí Que tenía como Unos halos de color Ahí extraños ¿Vale? Sigo muy marcados Quedan como más Difuminados ¿Veis? Ahí Ahí Y ahora voy a seguir Porque si sigo Se va a marcar más De hecho Incluso me voy a ir A borrar ¿Vale? Voy a darle aquí A borrar ¿Eh? Al pincel Con muy poco flujo ¿Eh? Que es un flujo De 10% Voy a empezar Aquí a pintar Y voy a ir Suavito ¿Eh? A borrar un poquito De máscara Que parece que me he colado Yo por ahí ¿Eh? Pero suavito Voy a ampliar un poco Voy a poner 2 1 ¿Vale? Para esta zona de aquí Voy a ampliar El tamaño del pincel ¿Vale? Y voy a Como quien no quiere la cosa Borrar un poquito Por aquí Así 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 Suavito ¿Eh? A ver un poquito Por aquí Vamos a borrar Otra vez Ahí ¿Eh? Como quien no quiere la cosa ¿Eh? Pon, pon Así ¿Eh? ¿Veis? Muy suavito Para que no me quede Un artefacto raro De color ¿Eh? Voy a hacer clic aquí En mostrar Superposición de máscara A ver que tal Lo estamos llevando Esto ¿Eh? Esto ya Va quedando como más natural Por aquí Ha quedado un poco remarcado ¿Verdad? Voy a darle un suavito Ahí Una cosita ¿Vale? Así suavita Suavita ¿Eh? Como quien no quiere la cosa ¿Eh? Vamos a ir quitando Como tengo poco calado ¿Veis? Pon Los cambios que voy haciendo Son muy suaves ¿Eh? Son muy suavitos Fijaos Aquí yo prefiero Apretar bien el lápiz Y moverme más suavito ¿Eh? Fijaos que bien Vamos a ver que tal Si alcanzo Un poquito Por el contorno De aquí Y si acaso Por aquí ¡Ahí! ¿Eh? Y un pelín Por aquí Bien Vamos a ver que tal Voy a quitar Superposición de máscara A ver que tal Lo voy a quitar Lo voy a desmarcar Si me deja el Iron Si no directamente Apago la herramienta Y voy a darle A rellenar ¿Vale? Aquí en pantalla Para ver como ha quedado La fotografía Y fijaos que esta fotografía Ahora a mí Si me gusta Los picos de los árboles Están perfectos El cielo Tiene una dominante De color Fuerte Es más intenso Y encima Encima Lo tenemos todo Muy bien contrastado Y ya no tenemos Cosas extrañas Aquí en el cielo Fijaos que claro El cielo no puede ser regular No puede tener Un color regular Por todas partes Tiene zonas Que son más intensas Lógicamente Y zonas que son menos intensas De hecho el cielo Era así Lo único que pasa Que nosotros hemos aplicado Una máscara Para mejorarlo Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es mejorar todavía más la foto ¿Y cómo? Pues con una máscara Con otra máscara más Vamos a aplicar Otra máscara más En este caso Voy a hacer clic aquí ¿Vale? Voy a aplicar Una máscara Para el suelo Recordad que aquí arriba Tenemos una Que si hago clic aquí Podéis ver La zona de influencia De la máscara ¿Vale? Bien Yo me voy a ir a nuevo Porque voy a aplicar Una máscara nueva Y la voy a hacer Para el suelo Porque nosotros Lo que queremos Es contrastar Bastante el suelo Entonces yo voy a hacer Clic aquí Porque yo quiero que El 100% del porcentaje De la máscara Se aplique aquí Voy a hacer clic aquí Pulsar el botón izquierdo Del ratón No lo suelto Y me muevo hacia arriba Como una persiana Recordad que si yo quiero Mantenerlo esto recto Sencillamente pulso La tecla mayus Del teclado Y así se mantiene recto Y me voy a quedar así Voy a soltar el botón izquierdo Del ratón Es una máscara nueva Esta es la zona de influencia De la máscara Que la podéis ver ahí Que es la zona de influencia De la máscara Y ahora Sencillamente Aquí voy a hacer cambios Voy a poner Una mayor exposición Como la superposición De la máscara No me deja ver La voy a desmarcar Pero voy a tener Lo que es la persianita Aquí ¿Vale? Voy a hacer una mayor exposición Voy a hacer un buen contraste Voy a mejorar Las altas luces Voy a potenciar Las sombras No las voy a enclarecer Sino que las voy a potenciar Para que tenga Como una sensación Mayor ¿Verdad? Voy a Mejorar un poquito El enfoque Si acaso Un 15% Para que se ve Y la nieve La saturación De la imagen La voy a ampliar Un poquito ¿Vale? Y Las altas luces Si acaso Todavía las voy a mejorar Un poco más ¿Eh? El ruido Y eliminar halos No lo voy a tocar Y no voy a crear Ninguna dominante de color Porque en principio La propia nieve Me gusta Voy a poner aquí Voy a mover Un poquito más Esto ¿Vale? Y lo voy a dejar Voy a Desmarcar Esto de aquí Y vamos a ver Cómo ha quedado La fotografía Fijaros Esta fotografía Ya cómo está quedando Yo aquí no he aplicado Dominantes de color Sino sencillamente Lo que he aplicado Es un gran contraste A la nieve De manera tal Que la nieve Me está quedando Altamente contrastada Y definida Mientras que el cielo Tiene una dominante de color Para que no quede Tan apagado He hecho una zona De alto contraste Que no sé si lo habéis visto antes Y lo que estoy mejorando Es la nieve Con una dominante de color fuerte Voy a volver a hacer clic aquí En la aplicación De los filtros Y yo tengo aquí El filtro aplicado Voy a hacer clic aquí Si acaso Lo voy a mover Un poquito más Para abajo Para que tenga Un poquito de menos Zona de influencia Para que me llegue aquí ¿Vale? No lo voy a rotar Y esta parte de aquí Esta persiana de aquí Voy a moverla un poquito Voy a contraerla Un poquito Voy a Fijaos el cambio Si hiciéramos una cosa así Voy a darle a control Z Para deshacer Voy a hacer clic aquí Voy a mover un poquito Más hacia arriba ¿Vale? Y voy a Extender Esta zona de aquí La persiana de aquí De arriba Voy a pulsar la tecla mayúsculas Para mantener la pulsada Voy a extender un poquito más Ahí Para que se me marque Un poquito más No estoy aplicando Ninguna dominante de color Simplemente Mayor exposición Mejor contraste Para que La nieve Quede muy contrastada ¿Vale? Voy a desmarcar La herramienta Y fijaos como la nieve Me está quedando muy contrastada Claro Esto se está aplicando También a la zona baja De los árboles Pero como no hay Ninguna dominante de color No se aprecia Ningún cambio significativo No hay ningún cambio significativo En la imagen Por lo tanto Nos queda muy bien Y tenemos un cielo Más definido Tenemos un cielo Más contrastado Con lo cual Tenemos una foto Bastante mejorada Ahora Podemos todavía Hacer mayores ajustes Y yo Puedo cambiar cosas Yo puedo decir Ahora Puedo coger Todos mis conocimientos Que ya tengo antes Y cambiarlo Y por ejemplo En tono saturación Luminancia En tono Yo puedo hacer clic Sobre un tono Que quiero potenciar Este Y potenciarlo Aún más Como ya tengo Una máscara aplicada El tono Va a quedar más potenciado Sin afectar A los árboles Puedo coger Otro tono Como es este blanco Y potenciarlo Aún más Como tengo ya Máscaras aplicadas No va a afectar A los árboles Si este tono No me gusta Como está Puedo bajarlo Un poquito Para que me sea Más azul ¿Vale? Puedo aplicar También De manera manual Más cantidad De azul En el agua marina Puedo pasar A que sea Más azul Por ejemplo Un poquito más azul En saturación Vamos a ver Si nosotros queremos Algo más saturado Vamos a ver Un cielo más saturado Es un cielo más intenso De color Fijaos Un cielo más saturado Es un cielo más intenso Podemos saturar Un poquito el azul No mucho No mucho Porque nos va A oscurecer La fotografía Ahí Y podemos Saturar Un poquito más El blanco Para que sea Más brillante Voy a Bajar un poquito Los púrpuras El azul No tanto ¿Vale? Y ahora Aquí En luminancia Vamos A hacer Click Por alguna Zona oscura Y vamos a Satur Vamos a iluminarlo Un poquito más A niveles generales ¿Vale? Vamos a mejorar La iluminación De la fotografía Sin perder La intensidad Del color Del cielo ¿Vale? Vamos a Mejorar Un poquito Estamos haciendo Click En En Saturación Como teníamos antes Voy a hacer Click En saturación Habíamos hecho antes Click Voy a ampliar Un poquito Lo que es la zona Voy a saturar Un poquito más Los azules Me voy a ir aquí A luminancia Voy a hacer click Aquí en herramienta Destino Voy a darle más luminosidad A las zonas oscuras ¿Vale? Sin perder Intensidad En el cielo ¿Vale? Ahí Para ganar un poquito más De luminosidad Generar en la imagen Un pelín Un pelín Un pelín Ahí ¿Eh? Sin perder mucho Para que el cielo No me quede apagado Voy a darle un pelito menos Ahí Ese es el toque Que a mí me gusta ¿Vale? No voy a crear Ninguna división De tonos ¿Eh? Y voy a hacer Una reducción De ruido electrónico De luminancia Voy a aplicar Un 70% De reducción De ruido El detalle ¿Eh? Lo voy a ampliar Un poquito Lo voy a reducir Un poquito ¿Eh? Ahí Lo voy a ampliar Aquí Sí Al 85% Al 60% Digamos Al 55% Y en contraste ¿Eh? Voy a Ampliar un poquito El contraste Para que no me pierda Definición La foto Pero sí Para que Me pierda Ese ruido ¿Eh? A ver Voy a reducir También el ruido De crominancia El ruido De color Que se pueda Producir Voy a aplicar Unos parámetros Parecidos ¿Eh? Cuando estemos Trabajando con Máscaras Es normal Que notéis Que Lightroom Os vaya más lento Porque la cantidad De cálculos Que tiene que hacer El programa Es grande ¿Eh? Voy a aplicar Unos parámetros Parecidos Para reducir Lo que es Eh Ruido Electrónico De crominancia De luz De color Perdón Ya hemos reducido Antes el ruido Electrónico De luminancia ¿Vale? En suavizado Lo voy a dejar Aquí en bajo Para que no me pierda Definición La imagen ¿Vale? Y ahora tenemos Una imagen ¿Eh? Con una nieve Muy contrastada Muy definida No sé si lo estáis viendo Y con un cielo Mucho más intenso Que antes ¿Eh? Mucho más intenso Que antes Podéis En cualquier momento ¿Eh? En cualquier momento Eh Como ya sabéis ¿Eh? En correcciones de lentes Si le dais a básica Podéis activar Las correcciones de perfil Para vuestra lente Y quitar aberraciones Cromáticas Para que ya la imagen Sea perfecta Y ahora ¿Eh? Sencillamente Vamos a comparar El antes y el después Y fijaos Como estaba la fotografía Antes Y como estaba la fotografía Después Yo creo Que no cabe Que no cabe lugar a dudas Que la nieve Estaba muy apagada Era como gris Nosotros hemos mejorado El color de la nieve Eh Si está demasiado intenso Podemos bajarlo ¿Eh? Eso ya es a gustos A mí me gusta así ¿Vale? Además Podéis ver en el histograma Si hago clic aquí En la zona de las altas luces Yo puedo ver Si algunas zonas Me están perdiendo definición Entonces Si la nieve Fuera una pasta blanca Que a la hora de imprimirse No se apreciara Las sutilezas de la nieve Al hacer clic Aquí arriba ¿Eh? Eh En la zona de las altas luces En este indicador De las altas luces Me saltaría todo esto Marcado en azul Como que no Como que ha perdido definición Y no se ve en realidad Imagen Sino que es un manchón blanco Al hacer clic aquí Lo observo Si hago clic aquí Es el mismo equivalente Para las sombras Me mostraría ¿Eh? Voy a darle a la vista de lupa Me mostraría Las zonas de la imagen Que están perdiendo definición ¿Eh? Fijaos que Muy pocas zonas de la imagen Que son estos puntitos Que estáis viendo aquí Muy pocas zonas de la imagen Están perdiendo definición Y en cuanto al blanco Muy pocas zonas de la imagen Están perdiendo definición Luego significa Que el ajuste Que yo estoy haciendo Es perfecto O casi perfecto En cualquier momento Siempre Podéis volver aquí Al filtro ¿Eh? Y bajar En cualquier momento Parámetros Como por ejemplo Las altas luces Podemos bajarlo un poquito Un poquito menos de contraste ¿Vale? Y un poquito menos de exposición Para que no sea Tan, tan, tan Exagerado ¿Vale? Pero lo tenemos perfecto ¿Eh? Voy a desmarcar esto de aquí Y podéis ver Si nosotros comparamos La fotografía Con el antes Y el después Como tenemos Una fotografía Perfectamente arreglada Con un cielo Arreglado Sin que afecte A los árboles Una dominante de color En el cielo Que nos hemos creado Con máscara ¿Eh? Que para eso nos vale El filtro graduado ¿Eh? Y podemos ver El antes Y el después Yo creo que Que es evidente Fijaos el cielo Antes La nieve Abajo Y fijaos el cielo Después ¿Eh? Que dominante de color Más interesante Hemos creado Para que la fotografía Nos quede Mucho mejor Esta fotografía Está muy apagada Y esta fotografía Es mucho más viva Es mucho más intensa ¿Eh? Aquí podemos verlo también Y aquí podemos verlo también En cualquier momento ¿Eh? Yo creo que Que los cambios en la imagen No dan lugar a dudas En cualquier momento Insisto Si no justo Por ejemplo La imagen Por ejemplo Podéis Cambiarlo Además Una cosa que no hemos hecho Es el equilibrio de blancos Que si hago clic aquí En el equilibrio de blancos Por ejemplo Una zona Lo más neutra posible ¿Eh? Automáticamente Puedo tener todavía Una mejor Una mejora Y además También puedo cambiar La exposición De la imagen A rasgos generales Y el contraste general De la imagen A rasgos generales Para que el cielo Por ejemplo Tenga esa dominante de color Pero no me quede tan exagerado ¿Vale? Las altas luces Las puedo bajar un poquito Para que no haya un exceso De luminosidad ¿Vale? Y las sombras Las puedo también Potenciar Las puedo bajar un poquito más Vamos a ver Las puedo ampliar Las puedo dar un poquito más De color Los blancos Los puedo incentivar Un poco más Y los negros Bajarlos un poquito más Para que la fotografía Me quede más intensa El cielo no me quede Muy recargado ¿Eh? Y en el tono Pues puedo ampliar tono En general Hacerlo más suave Más sutil O hacerlo más oscuro ¿Eh? Yo podría hacerlo Un poquito más sutil Para que el cielo Tenga esa intensidad deseada Pero que no quede Muy laboratorio Que no quede Muy artificial Muy extraño ¿Vale? Ahí Y puedo volver otra vez A comparar las fotografías Y fijaos Como la tenía antes Voy a volver aquí Voy a hacer clic otra vez Como la tenía antes Y como la tengo después Evidentemente La fotografía se ve Que ha mejorado muchísimo No solamente En la calidad del cielo Que la hemos editado No se ve nada raro No se ve ningún artefacto Y además Tenemos La nieve Más nieve Y no una nieve sucia Ahí con polvo Que la teníamos Muy fea Esta imagen Es la más complicada O de las más complicadas Que os podáis encontrar Para hacer un retoque De máscaras Por eso he querido trabajar Si nosotros trabajáramos Con esto Por ejemplo Esto es más sencillo De retocar Que esta barbaridad Por eso yo he querido Coger La imagen De los pinos Para que veáis Lo difícil que es Y para que aprendáis A trabajar en todo tipo De situaciones Sea que tengáis ratón Sea que tengáis lápiz Y cómo aplicar Esa dinámica Con el lápiz Para que Suavice más Suavice menos Cuando hay que borrar Cuando hay que aplicar Y cuando zonas Que quedan extrañas Hay que darle más flujo Al pincel Menos flujo Al pincel Y cómo podemos hacer Que una foto Que está visiblemente mal Pase a ser una foto Que está Para quedar en un arbón De fotografía De manera Preciosa Pase a ser una foto